Value Investing FM, episodio 277 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godaz, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia de la Nubia, rey de Godaz Academy y emperador de Godaz Research. Si te interesa la inversión en Minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en GodazResearch.com En esta ocasión tenemos otra maravillosa entrevista que llevamos años queriendo hacer. Pero antes, el warning. Sí, en este caso es un patrocinio, un patrocinador que ya conocéis, que es Autodeclaro, con soluciones de automatización de modelos de Hacienda. Yo, por ejemplo, lo usé en el IRPF este año, que si no lo habéis hecho todavía, ya va siendo hora. Está empezando la cuenta atrás y lo bueno que tiene es que son soluciones automatizadas que tú pones tus datos, en mi caso, de Giro e Interactive Brokers y te facilita con los extractos el cálculo de rendimientos, de dividendos, de la parte que te puedes desgrabar por doble imposición. Es cómodo, fácil de usar, barato, de verdad, una maravilla, que yo he usado y uso estos últimos años, facilita todo mucho. Y además tenéis un descuento extra con el código VIFM en autodeclaro.es barra VIFM. Así que, de verdad, es uno de estos patrocinios que nos gusta mucho tener. De hecho, solo tenemos patrocinios que nos gusta tener. Así que, si os interesa, ya lo sabéis. Autodeclaro.es barra VIFM. Dicho esto, Adrián, ¿a quién tenemos hoy que teníamos tantas ganas de tener? Hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy, muy especiales. Como digo, llevamos años intentando que vinieran al podcast y lo hemos logrado. Vemos con nosotros a Roberto Martínez y Javier Raya, directivos de NBI Group. Roberto estudió Ingeniería Industrial en Bilbao y es cofundador de NBI, que la empezó en 2002. Ya van más de 20 años. Y Javier Raya, licenciado en Economía y MBA, que lleva 16 años en NBI, siendo 14 de ellos CFO. NBI Group, para el que no lo sepa, es una empresa vasca, líder en diseño y producción de rodamientos, cotizada en el BME Growth. Bienvenidos a Valinvesting FM. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Hola, buenos días. Solamente deciros que estamos con mucha ganas de estar aquí porque, como decís, llevábamos tiempo intentando cuadrarnos las agendas. Y una vez por querer hacerlo presencial, llegó COVID y demás, pues no ha sido posible. Pero vamos, un honor estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Yo añadiría que es la única empresa española que tengo en cartera y la tengo desde hace años y espero poder tenerla muchos más. Eso nos gustaría a todos, nos gustaría a todos. Bueno, pues la primera pregunta es un poco de historia para que os conozcan nuestros oyentes, que es cómo nació NBI Group, si podéis resumir brevemente los inicios. Bueno, pues NBI, como ha dicho antes, yo soy Roberto Martínez, tengo 55 años ya, y entonces tenía 34 años. O sea, ya ha pasado 21 años desde la creación de la empresa. Mi última experiencia antes de incorporarme o lanzarme a la aventura, estábamos trabajando en una empresa distribuida de rodamientos, en rodamiento económico, y aquella, bueno, pues negociábamos las ventas en el tercer decimal, ¿no? Y el mercado de rodamientos, como todos sabemos, es un mercado enorme. Y, bueno, y con mi socio actual y un par de amigos, en aquel entonces decidimos una locura, ¿no? Que por qué no podíamos nosotros hacer una marca y crear una, y montar una fábrica y competir con los grandes líderes de rodamientos. Bueno, eso fue una cosa de esas cosas que se hacen con 34 años, ¿no? Suelen decir, hay uno aquí, el editor general actual de la empresa, que dice que lo hicimos porque nadie nos dijo que era imposible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues los orígenes fueron así. Yo en ese momento estaba el editor general de una empresa de rodamientos, mi socio estaba el editor comercial, y engañamos, entre comillas, a dos amigos, y entre los cuatro nos juntamos 420.000 euros, que entonces para nosotros era un general. Yo vendí mi casa y me fui al alquiler, con lo cual era jugar todo contra nada. Y, de hecho, de los cuatro socios que fundamos, pues no conseguimos juntar más de 420.000 euros entre los cuatro. Y ese fue el comienzo del año 2002, ¿no? Luego ya iremos viendo, desagradando cómo fue la evolución, ¿no? Pero en principio fue así, fue una decisión un poco... Yo siempre había querido emprender, o sea, siempre, o sea, mi carrera profesional, desde que iba a acabar la carrera, como había dicho, estudié ingeniería industrial, estuve primero tres años y pico en lo que entonces era Andrés el Consulting, de consultor, una experiencia preciosa, fue mi mayor universidad. Luego, como había estudiado ingeniería, pues me fui a trabajar a producción, nadie lo entendió en Accenture en aquella época, pero me fui de jefe de evaluación de producto, de proceso, perdón, a Firestone, a Braxton, con los japoneses, que fue otra experiencia fantástica. Ahí estuve otros tres años. Luego me pasé a un pequeño distribuidor de herramientos, que fue el trimestre de trabajo, entré como editor de organización y, bueno, una serie de cambios, y enseguida me ofrecié a nuestro gerente de esa empresa. Estuve otros tres años. Y todo eso, junto a mucho curso, mucho lectura y demás, pues siempre me he tenido en mente el elegir con quién trabajaba, tanto por abajo como por arriba. Y tuve la suerte de emprender este proyecto. ¿Y el foco en rodamientos empezó desde el principio? ¿Hubo diferentes pivotajes? Porque ahora ya no soy solo rodamientos. Al principio teníais también un poco de todo, si no me equivoco. Sí, al principio, el comienzo, nosotros nacimos siendo un distribuidor multiproducto y multimarca que solo vendíamos a la distribución y en España. ¿Qué significa eso? Significa que empezamos vendiendo cadenas, correas, rodamientos de muchas marcas, comprábamos y vendíamos, y éramos un distribuidor, éramos una especie de central de compras que nuestro foco ha estado únicamente centrado en la venta a la distribución. Eso sí, desde el primer momento creamos la marca NBI. O sea, NBI como tal, era un proyecto que requería de mucho capital que evidentemente no teníamos y teníamos que ir haciendo montañitas. Entonces, bueno, empezamos siendo, durante el año 2002 hasta el año 2005, éramos multiproducto y multimarca. Ya en el año 2005, después, ya ya hemos empezado ahí con NBI, contratamos una fabricación de NBI y luego intentamos vender, intentamos vender la distribución. Entonces, bueno, ahí lo que nos dimos cuenta era que los clientes nuestros, que eran los distribuidores, bueno, pues tampoco tenían un gran conocimiento de rodamientos ni mucho interés en desarrollar marcas alternativas. Entonces, resultaba imposible vender la distribución para ir a vender a un cliente final. Y me acuerdo hablando con mi socio, con Antonio, y ahora vamos a hacer una prueba, vamos a elegir cinco clientes, vamos a visitarlos nosotros directamente y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entramos en favor y desde entonces dijimos, bueno, pues si está claro que los distribuidores no hacen el esfuerzo por vender, vamos a cambiar el enfoque, ¿no? Entonces, en el año 2005, ante la sorpresa un poco de mi socio, cuando se le dije que casi se quede en la silla, decidimos renunciar a todo lo que estábamos vendiendo porque vendíamos el 90% no era NBI y decidimos centrarnos únicamente y exclusivamente en la comercialización de rodamientos NBI y en vez de la distribución solo al cliente final. Entonces, bueno, de la noche a la mañana nos encontramos en ventas, ¿no? O sea, con unas ventas muy reducidas en comparación de los novedores, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos comunicar a nuestros clientes que cambiamos de enfoque, que el enfoque iba a ser ese y eso fue en el año 2005. Enseguida nos dimos cuenta que la subordinación estaba hoy pero que hacía falta más. Entonces, en el 2006 ya fue cuando dimos el salto, ¿no? En junio del 2006 decidimos montar una empresa de fabricación en China. Al principio también, otra vez, al final como todo en la vida, prueba error, ¿no? Decidimos montar la fábrica en China y íbamos muy lusos. Pensábamos, va, compramos componentes, ensamblamos y ya está, ¿no? Y, bueno, nos dimos cuenta que eso no era posible. En junio del año 2006 firmamos la creación de la compañía en China y en marzo del 2007 ya fabricábamos reglamentos, ¿no? Es decir, estuvimos, no sé, en ocho o nueve meses fuimos capaces de alquilar un pabellón, comprar maquinaria, hacer diseños y empezar a fabricar reglamentos. Empezamos al comienzo únicamente rectificando y en el año 2007, el año 2006 empezamos con 3.000 metros cuadrados, en el año 2007 duplicamos a 7.000 metros cuadrados, año 2008 comprábamos un terreno que tenía 25.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 metros cuadrados eran fábrica, la fábrica se construyó en el año 2010, arrancó en enero de 2010 y en abril de 2010 montamos el terreno térmico también, es decir, bueno, eso fue el año 2010 y 2011. Entonces, ahí fue la evolución rápida, entonces ahí estábamos centrados únicamente y exclusivamente en reglamentos y interrumpimos verticalmente, ahí llegó la famosa crisis de la crisis financiera que ahí aprendimos una lección que fue que nosotros no vendíamos, que nos compraban y ahí hubo que tomar una decisión complicada dentro de lo que es la historia de NBI que era, ¿qué hacemos? En el año 2010 NBI había bajado el año 2009, las ventas habían bajado un 50 y en el año 2010 íbamos bajando un 40 adicional, con lo cual la situación era compleja, era NBI en España, entonces se llamaba todavía RACO, me parece, RACO TENIA, ahí fue para que no veía el nombre, entonces ahí teníamos una decisión que tomar, era, porque entonces la empresa china la controlábamos nosotros, entonces ahí teníamos que tomar una decisión, teníamos dos posibilidades, cerramos las operaciones en Europa, ya me voy definitivamente con toda mi familia a ir a China y ya está, o perdemos el control sobre la fábrica china, pasamos el control a nuestro socio y dejamos de invertir en la fábrica china y volvemos a Europa e intentamos desarrollar o lanzar el proyecto, entonces yo me acuerdo en junio del año 2010 yo regresé, el diciembre del 2009 mis hijos y mi mujer me dijeron que ya que éramos una familia que se venían a vivir todos a China conmigo, entonces le decimos que bajamos a los colegios, tenemos el colegio en China, tenemos todo preparado para China y en junio del 2010 pues tuve que decir a mis hijos que lo dije a Diego y que tenemos que volver a buscar colegio aquí en el país vasco y cambiar, entonces bueno, eso fue un poco de distorsión familiar y volvemos en junio del año 2010 y hasta de junio del 2010 hasta finales del año 2013 pues tuvimos crecimientos mensuales acumulados año tras año, pero bueno, pues ahí fue un pequeño cambio, entonces ahí fue la historia donde empezamos enredamentos, seguimos enredamentos desde España y ahí decidimos íbamos a montar una fábrica de enredamentos también aquí en España que fue sobre el año 2014 fue cuando tomamos esa decisión y empezamos a valorar la salida entonces el MAP y me acuerdo que eso era la época de Carbures, ¿no? en la época que Carbures había entonces la gente desaconsejaba en ese momento la salida y todo el mundo decía que era complicado pero bueno entonces decidimos seguir adelante con la salida de la bolsa que vimos una cooperación muy importante con Gaesco con José Tamayo nos ayudó mucho en la salida y vía su planteamiento que era apoyarnos en los fondos de pensiones del país vasco pues conseguimos hacer una colaboración que creo que muy rápida entonces como había un poco de problemas de reputación en el mercado decidimos hacer una due diligence que entonces era una cosa ahora ya es más común pero entonces no se hacía entonces nos decimos hacer una due diligence decidimos que el asesor registrado con Gaesco bueno, aquel entonces era Beca Finance ellos mismos eligieron con quién la iban a hacer que nosotros no teníamos nada que ocultar evidentemente hicimos una due diligence entonces salió todo muy bien hicimos una primera un IPO que íbamos buscando tres millones y yo creo que tuvimos como tres días una en Barcelona una en Madrid y una en el Valle Vasco y ahí hubo una oferta en tres días casi de 10 millones cerramos el libro y aunque la idea inicial era el levantar 3 millones pues al final lo hicimos con 5 millones si es verdad que fuimos entre comillas jaleosos con la colocación porque creo que es un aspecto muy relevante de la salida de esa bolsa no vamos a salir a múltiplos demasiado elevados que luego de alguna forma no sean atractivos para el inversor y enseguida se encuentran con pérdidas acumuladas y ahí la aventura en el mercado con nuestro propósito de seguir integrándonos verticalmente en el año 2018 2018 fue la verdadera vez ¿no? 2016 ¿no? cuando entramos el séptimo el séptimo del 16 tres compañías decidimos comprar tres compañías que estaban con el enfoque de ser integrándonos verticalmente y compramos en el año entonces Evicor Cayer de Sermua y Betico ambas tres o sea las tres las tres compañías eran con el enfoque de integrándonos verticalmente en la fabricación de rodamentos claro porque estábamos a montar en ese momento la fábrica ya que lo que no pensamos era que la fábrica de rodamentos en España nos iba a costar tanto montarla ¿no? partíamos pues quizás de un error ¿no? partíamos de que lo que había costado en China ocho meses pues aquí pensamos que sería factible realizarlo en un plazo similar y la verdad es que aquí nos encontramos con muchísimas dificultades entonces teníamos compradas las empresas con el objetivo de integrarlas verticalmente con la fecha de rodamentos y la fábrica de rodamentos pues solamente por conseguir el permiso nos costó un año entonces bueno pues la verdad es que tuvimos que tomar una decisión y ahí vimos que teníamos capacidad de integrar compañías con una metodología propia y con un estilo claro de análisis de costes y enfoque a la optimización de la producción y a sacar los costes unitarios y tasas y demás y ventas cruzadas y bueno ahí decidimos ya empezar lo que hoy es el grupo NBI pues un grupo industrial con dos áreas o dos divisiones una de rodamentos y una división industrial que aunque nació con el objetivo de ser parte de la cadena de suministro pues ha convertido en un negocio por sí mismo entonces en la actualidad como decía en el comienzo pues tenemos diez plantas productivas de las cuales dos tres son relacionadas con rodamentos las dos están en la India y una está en Okenda entonces bueno ahora tenemos tres de rodamentos y tenemos siete plantas productivas que no tienen que ver con rodamentos y a día de hoy del total de las ventas el 62% creo que provienen de la división industrial y el 38% provienen de rodamentos yo me acuerdo de estar en la presentación del foro Medcap que si no me equivoco la presentación la primera estuvo Javi no sé si estuvisteis los dos pero la hizo Javi era el primer plan que era triplicar los ingresos el primer plan el primer plan estaba en el DIN el primer plan como tal es el el segundo fue el que hizo Javi el primer plan era el del DIN que era nosotros salimos a la borsa cuando facturábamos 7.800.000 euros y ahí dijimos que queríamos facturar 24 millones de euros en la multiplicar por tres en cinco años esa entonces esa todavía me tocó a mí luego le tocó a Javi la segunda esa fue la primera y esa fue la de multiplicar por tres yo creo que entonces claro multiplicar por tres en un momento en que en el mercado de Atleti Gursati en el MAP pues todo el mundo prometía mucho y luego se me dan planes pues bueno supongo que sería todo el mundo pensaría ya están otros iluminados más pero bueno yo a pesar de que me daba confianza me dabais confianza y el plan de la confianza pues no me lo creía porque todo el mundo estaba ahí pues además es que era uno tras otro intentando venderte la moto unos más y otros menos y lo que me sorprendió es que al final lo cumplisteis sí ese lo cumplimos un año antes de hecho fue una locura ese pensamos sí ese fue ese fue sí ese la verdad es que no salió bien no salió bien fuimos capaces de cumplirlo y además no salen en ventas sino también en debida ese fue muy bueno de hecho como premio ahí nos dimos un dividendo casi el dividendo que hay en la historia por cumplir todo el plan nos dimos un dividendo como variable a mi sociedad a mí que nosotros no tenemos en eso que yo no tenemos ninguna variable tenemos los dos nosotros congelados desde el momento de la salida de bolsa pero fue sí eso fue eso fue la verdad es que fue un bonito para nosotros multiplicar por tres la facturación y mantener los seguidos cuando mantuvimos pues la verdad es que fue y luego al plan al plan que tú te refieres Paco es el 50-22 que lo publicamos en el foro del 18 y ese lo recogió Javi ese sí que lo hice yo y ese consistía pues eso en pasar de 25 millones de facturación a 50 en un plazo de cuatro años puede ser yo creo que os vi ya en el primero pero igual fue Roberto igual os vi en los dos sí sí el primero Javi se incorporó Javi Javi va aquí Javi forma parte del mobiliario de NB quiero decir que lleva un montón de años pero no estaba en el año ¿qué te puedes coger? ¿qué te puedes coger? yo me cogeré en NB en 2006 2006 justo y sabemos sí sí el primer año Javi estaría en el público pero en el segundo de hecho las prendedores en el en el BNRUZ actual las hace todas Javi que las hace mejor que yo y después de este repaso al pasado de NBI una pregunta que seguro que mucha gente se hace es una empresa industrial como esta ¿cómo puede competir NBI con gigantes del sector y cómo consigue mantener altos márgenes? porque al final visto desde fuera pues parece un mercado un poco commodity al final rodamientos pues muchas empresas y fábricas pueden hacer rodamientos entonces ¿cómo competís y cómo lográis tener de los mejores márgenes? Yo creo que hay unas dos características que están en rodamientos y que hemos aplicado a ver esto de cosas aunque son muy teóricas son reales el hacer más con menos que creo que es una cosa fundamental me pasa de fundamental el hacer más con menos y un enfoque absoluto a eliminar el waste que está muy relacionado la productividad es lo primero y bueno tenemos muy poco muy poco muy poco yo diría muy poca grasa es decir que hay una forma de trabajar nuestro que está puesto en otros valores que es el sentido de urgencia es que las cosas importantes hay que acabarlas en un plazo no vale entonces yo trabajo en una empresa grande y ahora cuando decidí dar el cambio era uno de los motivos una empresa grande bueno pues tiene muchas virtudes y tiene otras cosas que no creo ser tantas virtudes les salen de tus decisiones todo eso al final se genera mucha grasa y si tú vas a nuestros competidores en un rodamiento lo que más pesa en el costo del revento es el acero es el acero y el acero es evidente que los grandes lo compran mejor que los otros eso es innegable ellos compran mucho más que nosotros si el acero representa el 50% del costo de fabricación no es fácil ser competitivo respecto a ellos entonces ya partes con una rémora del 50% el costo de fabricación hay máquinas si tú haces unas máquinas que tengan una similitud con la de ellos lo que es la tasa de máquina va a ser similar el operario pues bueno pues puedes tener un sueldo un poco mejor un poco peor que el de ellos pero tampoco hay tanta diferencia entonces si ellos mismos cuando ellos hacen una presentación dicen que la diferencia que puede ser entre fabricar en Europa y fabricar en un país low cost puede ser como mucho un 10% de diferencia es complicado yo creo que el costo de fabricación nuestro puede ser cercano al de ellos pero toda la parafernalia que rodea a ese costo es decir todos los gastos indirectos yo creo que les hace perder competitividad y sobre todo agilidad en estar proximidad al cliente porque yo creo que nosotros yo me acuerdo cuando empezamos a nosotros al principio comercializábamos diferentes tipos de rodamentos y yo me acuerdo con una persona que entonces era responsable de Saffler en Iberia entonces era FAG me acuerdo que vino a ver que tú sepas que mi costo siempre va a ser mejor que el tuyo y probablemente tengas razón el costo propiamente del producto sí pero el costo integral de todo lo demás no entonces nuestro costo esa parte de la materia prima evidentemente no somos mejor que ellos pero la forma en la que trabajamos con los proveedores nosotros trabajamos con proveedores muy pequeños donde posiblemente ellos ni se atreverían a entrar nosotros tenemos un trabajo con los proveedores de cooperación absoluta nosotros vamos tú piensas que nosotros vendemos rodamentos de mucha calidad tiradas bajas a precios competitivos esas tres cosas normalmente cuando vas a tu cadena suministro no cuadran muy bien dices joder pues si quiero 100 rodamentos con esta precisión pero tú te has pensado nosotros vamos a empresas muy pequeñas donde nos ponemos a trabajar con ellos y es como si fueran nuestros nosotros hemos cogido un montón de proveedores pequeñitos que no saben casi no saben fabricar y nosotros les ayudamos a crecer entonces esa parte nos la devuelven con precios competitivos nosotros nos integramos muchísimo con los proveedores para conseguir mejorar sustancialmente sus costos y por tanto tener esa ventaja con lo cual si nosotros a Saffler o a SKF o a Tinket les podemos sacar una diferencia por esa parte por esa parte no por la parte del acero por la otra parte que le sacamos un 10 un 15% más no lo vamos a sacar lo que pasa que es verdad que todo el envoltorio después pues nuestro envoltorio cuesta menos entonces a costar menos pues te permite manejar márgenes superiores al sector si nosotros estamos trabajando con un EBIT de enredamentos pues de en torno a un 25% es cierto que estamos muy orientados en aplicaciones o hemos estado muy orientados en aplicaciones nicho compitiendo con los líderes del mercado y entonces juntando la propuesta de valor pues no solamente para conseguir ese margen tienes que tener buen coste pero también tienes que tener una propuesta apropiada cuando digo propuesta apropiada significa en el mundo industrial todo el mundo tiene aversión alimentaria todo el mundo dice alimentario es un pasivo nosotros con nuestros clientes partimos de un coste competitivo pero es que además vamos donde ellos y hacemos acuerdos que nosotros le damos que lo que hacemos es garantizamos sobre el consumo anual un porcentaje sobre ese consumo anual siempre lo mantenemos en inventario para que cuando tengan ellos una demanda imprevista poder satisfacerla entonces bueno ese tipo de garantía o ese tipo de proximidad eso en cuanto a plazos en cuanto a plazos ponemos inventario que en principio la gente tiene la versión nosotros no y entonces garantizamos un servicio yo creo que extraordinario a los clientes esa es una otra nosotros tenemos un equipo de ingeniería de aplicaciones que fichamos al director de Tinker en este caso que era un romano que es un crack el tío entonces tenemos un equipo de ingeniería de aplicaciones que tiene capacidad de participar en reuniones técnicas de primer nivel con nuestros clientes para cuando lanzan un nuevo diseño de su producto participar en el diseño eso normalmente lo hacen los grandes bueno pues NBI tiene capacidad de hacer eso entonces tenemos un equipo de ingeniería de aplicaciones en romanía compuesto por cuatro personas que se dedican a esa parte entonces tenemos costo competitivo de producto no es agravamente superior pero sí mejor tenemos un equipo de ingeniería de aplicaciones que participa tenemos un nivel de inventario que cubre necesidades y luego tenemos una flexibilidad entonces hemos entrado en clientes podemos ver dos casos concretos que te viene un cliente y te dice joder es que a mí me gustaría que aquí en la cara en el diámetro exterior del rodamento me gustaría que hicieras una pequeña modificación es un lote pequeño bueno ese tipo de personalizaciones al cliente o adaptaciones al cliente en lotes pequeños que son entre comillas antieconómicos para un grande nosotros los hacemos lo cual una flexibilidad absurda técnica añadimos a la propuesta de hablar de ello que creo que es muy importante y luego cuando cualquier problema de calidad porque todo que pasa de calidad nosotros hasta ahora según el ratio publicado por uno de los líderes del mercado nosotros estamos un tercio por debajo es decir si el ratio normal es 0.03 nosotros estamos en 0.01 estamos muy bien pero cuando hay problemas de calidad también se marca la diferencia nosotros ante cualquier alarma de potencial problema un ingeniero vuela con lo cual somos muy rápidos en la posventa en la preventa tenemos capacidad de diseño la capacidad de diseño tenemos un equipo como os he dicho antes de Rumanía potentísimo pero es que además tenemos software propio que hemos invertido mucho en I más D para tener software propio y luego hay una parte del software externo que es muy complejo que tenemos un acuerdo con Romas Romas pues si sea de los simuladores de rodamentos el único independiente y el mejor del mercado nosotros tenemos un acuerdo con 6 licencias con ellos somos socios estratégicos entonces tenemos una preventa una posventa un inventario y un coste competitivo y entonces bueno todo ese paquete la apuesta lo ha añadido hace que nos permitan tener una evita superior a todos los competidores por supuesto lo que hemos dicho antes haciendo más comer os quiero decir que nosotros pues como conocéis NBI NBI si venís pues NBI es una empresa absolutamente funcional no hay cero lujos no hay gente que no sabe ni lo que hace el otro día tuvimos una evita muy interesante Javi y yo que estuvimos con Rafa Domínguez el dueño de Mayoral y la verdad es que es una impresión es una barbaridad es una barbaridad y me acuerdo cuando íbamos por la planta veíamos una planta un montón de gente un montón de automatismos y veíamos muy poca gente y le preguntamos Rafa es que el estilo de Mayoral existe tenemos mucho orden y muy limpio tenemos poca gente pero todos están ocupados me parece muy sencillo me parece una cosa de perro grullo pero bajo nuestro punto de vista no lo es entonces nosotros tenemos esa misma filosofía tenemos la gente que queremos que tenemos que tener y ni uno más entonces bueno pues si tenemos una estructura liviana como he dicho antes el inventario se hizo preventa el se hizo postventa y un coste razonablemente como digo pues hace que eso sea la forma en la que nosotros tenemos capacidad para sacar una vida superior al mercado porque en el mundo del reglamento nosotros en vida pues yo no creo que haya ninguna empresa que tenga este porcentaje de vida por supuesto hay empresas muchísimo mejores que nosotros pero en cuanto al porcentaje de vida creo que serán los mejores del mercado Acabas de comentar que buscáis clientes de tamaño más pequeño la pregunta es ¿cómo los encontramos? ¿cómo es este proceso que tenéis en NBI para generar negocio y por qué eligen NBI que es lo que marca la diferencia en general con estos clientes? Sí nosotros empezamos con una estrategia comercial que íbamos a clientes que consumían entre 100.000 y 1.000.000 de euros desgraciadamente anuales anuales desgraciadamente el mercado se ha ido consolidando y hemos ido adaptando nuestra estrategia y también vamos a clientes ya más grandes evidentemente entonces yo recuerdo la primera evaluación yo diría seria que tuvimos que sufrir fue un sufrimiento fue yo recuerdo con Boston Resort en su momento cuando estábamos en China pues esto yo creo estuvimos ahí nos estuvimos habitando durante dos años con reuniones mensuales ellos pues para que tengas una idea si homologamos 45 referencias cada referencia tiene tres tiempos de test un test dimensional que pueden ser 3.000 4.000 euros un test metalúrgico que puede ser de materia prima que puede ser otros 10.000 15.000 euros y un test de vida que se pone en una máquina es proceso se meten reglamentos tuyos y reglamentos de la competencia se quita la marca independiente y se hace un test de vida y eso puede costar 25.000 euros entonces a 45 referencias es mucho dinero pero eso más toda la recua de ingenieros permanentemente auditándonos en la planta entonces durante ese proceso de auditoría yo creo que fue donde ya pusimos de manifiesto una que creo que es una de las ventajas de Nevi es una transparencia absoluta yo recuerdo siempre desde el comienzo cuando venía el auditor jefe que era un desempleado de Saffer durante 20 años es decir una persona que viene con un poco de sesgo hacia sus marcas y siendo una marca alemana más aún y siempre cuando empezamos la auditoría él me preguntaba ¿qué me voy a encontrar? ¿qué haces bien y qué haces mal? yo con la absurda transparencia iba a la pizarra poníamos lo que hacíamos bien y lo que hacíamos mal entonces hacíamos la auditoría acababa la auditoría veníamos y decíamos pues he corroborado lo que habíais contado entonces ahí fuimos dando confianza con ellos esa forma de trabajar con ellos de transparencia absoluta y dice bueno entonces ahora que vais a hacer para mejorar pues mira este es el plan el plan es este este es el plazo ok entonces quiere decir que dentro de dos meses vengo ok sí dentro de dos meses entonces así estuvimos durante dos años hasta que conseguimos homologarnos esta persona que venía de la competencia de Safra y era un principal cliente pues casi se convirtió en nuestro mejor comercial pues siempre decía que esa marca de NBI pues era digna de competir con los mejores entonces los procesos de homologación son muy difíciles pero la búsqueda la búsqueda nosotros tenemos bueno tenemos cada uno tiene su sistema su sistema nosotros tenemos el proceso de homologación de un cliente lo tenemos categorizado pues en unas 20 fases lo tenemos todo muy sistematizado y vamos viendo qué documentos y qué pasas hay en cada uno de ellos entonces bueno tenemos un proceso muy sistematizado que es muy largo porque homologarte en un fabricante de ornamentos es absolutamente pues mira pues recientemente nos hemos homologado en un par de clientes en uno de ellos llevamos 5 años 5 años 5 años madre mía 5 años para conseguir dar el paso lo hemos dado ahora vale pero que son procesos donde tienes que tener tú empiezas pues son empresas muy grandes tú empiezas con un entorno luego hacer en compras primero las tareas si es hablar con la persona que tiene que tomar una decisión en compras pues te cuesta medio hacer más viajes hasta que le despiertas su interés y te toma en serio pues también pasa con una fase hay un business case que dice aquí tengo un potencial ahorro voy a involucrar a mi equipo de ingeniería pues ahí pasa otro rato y ya cuando entran los ingenieros pues bueno el mundo funciona a pesar de los ingenieros entonces ahí empiezan todos a discutir que si en la micro aquí para allá los planos las pruebas y luego ya bueno ya se han puesto de acuerdo pues habrá que fabricar productivos vale hemos fabricado productivos ahora vamos a hacer un test de vida un test de vida pues lleva un tiempo y ahora vamos a hacer un test de campo y ahora vamos a hacer no se cuento entonces bueno pues es el proceso de homologación en un cliente de verdad de rodamentos pues te puede llevar tranquilamente dos años lo que pasa es claro se gasta mucho dinero es un proceso muy largo una vez que entras lo normal es que no salga entonces aunque inicialmente íbamos a clientes muy pequeños ahora íbamos a clientes más grandes y un cliente grande me da la mente clientes que consuman más de 300 millones de euros quiere decir un cliente que consume 300 millones de euros que se toma la molestia de homologarte pues evidentemente lo hace con una perspectiva de largo plazo y con una perspectiva de darte una parte que para ellos es irrisoria pero claro cuando hablas de una empresa como nosotros que son muy pequeñitos pues te cambian las cifras te cambian las cifras es decir cualquier homologación te cambian las cifras entonces nosotros dentro de este año habíamos puesto como objetivo conseguir tres homologaciones aquí y bueno afortunadamente las hemos conseguido entonces bueno vamos dando pasos vamos dando pasos y luego sobre todo ahora cuando hemos hecho un pequeño cambio de estrategia de estrategia comercial hemos abierto vamos a muchos más canales vamos a más geografía vamos a otro tamaño de clientes y además hemos incorporado personal que tiene mucha experiencia en la venta de rodamientos pero de marcas alternativas porque durante este proceso hemos habido una época en que nos hemos cogido mucha gente de las empresas grandes y yo creo que en un momento hemos perdido un poco también nuestra esencia el hecho de trabajar con una empresa grande y ser capaces de involucrarnos esa frescura que tiene una empresa pequeña cuando la juntas con una multinacional grande pues no ha sido fácil entonces ahora si hemos hecho en el resto de las puestas seguimos con el enfoque con gente de mucha experiencia pero en la parte comercial si hemos dado un pequeño cambio no hemos cogido gente pues al final dijimos nos sentamos un día y dijimos a ver empresas que lo han hecho bien en nuestro sector vamos a intentar fichar a personal clave de esas empresas entonces como esa parte hasta ahora no hemos tenido problemas es captar talento no nos ha costado mucho trabajo porque cuando nos involucramos lo conseguimos pues ahí hemos hecho un salto moral entonces claro cuando coges un enfoque a un tamaño de empresas quitas el límite del tamaño de empresas dices ya en vez de centrar solamente en Europa vamos a hacer Europa América Latina pero en serio Estados Unidos pero en serio India pero en serio y además de eso lo juntas porque al final tampoco hay que tampoco hay muchas muchas fórmulas mágicas hay que fabricar barato comprar barato y vender son cosas muy básicas pero es así entonces nosotros a toda esa parte que hemos hecho nueva en la parte de ventas le juntamos un esfuerzo grandísimo en la parte de Sikua que es en la parte de cadena de suministro cadena de suministro en lo que va en los últimos nueve meses pues hemos hecho un refuerzo mira en China tenemos en la actualidad tenemos vamos a tener seis personas en China vamos a tener otras cinco en la India bueno el equipo de España que lidera eso pues ahora son tres personas viajando y dos en interno cinco y dices bueno pues ya un equipo de Sikua de ese nivel pues está dando sus frutos ¿no? dando sus frutos ¿qué significa? pues que estamos consiguiendo unos costos muy competitivos y además si costos competitivos y lanzarnos los productos y nuevas evaluaciones pues cada vez puede ser más agresivo ¿no? entonces en ese aspecto pues este año está siendo satisfactorio pues consiguiendo evaluaciones y en la otra parte que es la parte que estamos ahora validando la nueva estrategia ¿no? de ir a otros canales pues también tenemos una noticia ¿no? porque en la parte de distribución estamos muy muy contentos y vamos a empezar yo creo que el primer acuerdo lo firmaremos antes de un mes ¿no? con un distribuidor quiero decir que el nuevo enfoque que estábamos planteando pues está dando sus frutos entonces bueno a final es ahora es una agresividad en la venta que antes no podíamos permitirnos porque los costos no eran tan buenos un equipo comercial con una experiencia previa en los procesos de evaluación de marcas alternativas pues no es lo mismo cuando un vendedor va a un vendedor de SKF y llama a un cliente pues no tiene que explicar nada tiene que hablar de precio ni servicio cuando un vendedor intenta convencer de una marca nueva soy DNB y digo ¿tú quién eres? pues esa otra parte es un perfil absolutamente diferente del equipo comercial entonces bueno pues ahora tenemos hemos abierto oficina comercial en Chile y Perú hemos duplicado la de Brasil hemos abierto en México hemos abierto en Estados Unidos ahora hemos llegado a un acuerdo también para abrir que eso no estaba ni siquiera en el plan de negocio en el que presentamos el otro día hemos llegado un acuerdo también para abrir en Alemania pero bueno al final el equipo comercial cada vez es más potente el equipo de diseño también es cada vez más potente que también lo hemos reforzado y el SQA entonces esa combinación es la que nos hace ser competitivos eso sí el proceso de operación sigue siendo laboriosos pero también es verdad que hemos estado muy centrados durante nuestra existencia en el cliente final en el OEN OEN es aquel que incorpora tu producto al suyo y lo vende y ya es el caso en el que ya empiezan los clientes de mantenimiento a llamarnos hemos abierto un reductor y aquí hay un código que pone tal SNBI entonces ya empiezan a llamarte entonces ya empieza a tener importancia el aftermarket ¿por qué no lo hemos hecho antes? pues pensamos que nos tocaba pero si tú analizas los líderes mundiales los líderes mundiales todo líder de rodamientos los grandes los 4 o 5 grandes entre el 30 y 40% de sus ventas vienen de la distribución que es un un porcentaje muy significativo entonces eso hasta ahora lo habíamos renunciado a ello entonces estamos viendo que ahora sí es el momento hemos visto ahora que la aceptación que tenemos cuando vamos a la distribución pues ya te miran te miran con otra con otra mirada si es cierto que en el mundo del rodamento hay muchas marcas pero no hay tantos fabricantes entonces cuando vas como soy fabricante europeo demostrable con una fábrica en Europa tenemos una fábrica en la India y tenemos un socio estratégico en China que les puede llevar a tres bandas diferentes que son grandes reales de rodamentos y luego además con el enfoque que tenemos de la integración vertical pues también hemos hecho muchos avances en los últimos meses ahora somos capaces de fabricar los rodillos somos capaces de fabricar jaulas de chapa eso a los clientes es algo que les gusta porque el proceso que ha habido de concentración en el mundo industrial pues ya no vale con que les sirvas únicamente en una de sus plantas ya quieren un suministro multi y ahora se han llamado a un cliente italiano muy importante y dicen mira quiero que me suministres en China en la India y en Europa no hay tanta gente con esa capacidad con fábricas locales en todas esas partes entonces esa ventaja competitiva que también es el tener fábrica propia pues también ayuda después de la evaluación después de este maravilloso repaso antes comentaste que el acero pues era la mitad del coste del rodamiento pero ¿qué otros factores afectan a los costes y cómo os protegéis ante estos imprevistos? bueno pues en nuestro caso hay varios factores por hecho el acero el acero pues no tienes más que ingresarte al acero no hay mucha posibilidad de cobertura ni garantía porque compramos pocos y en la medida que vas creciendo tu capacidad de negocio es mayor de hecho hoy mismo como habéis visto antes nos hemos interrumpido en un momento dado porque ha habido una llamada estamos negociando con acerías una especie de acuerdo que se te calcula los precios pero no tienes mucha capacidad de cobertura el mundo del rodamiento influye el precio del acero seguro la energía sin dudarlo claro tú piensas que el acero se hace por fundición la fundición consume muchísimo muchísima electricidad o gas y luego tienes un daño térmico que también consume otra vez más electricidad entonces el efecto energético es brutal y luego el efecto de inflación salarial pues también es muy significativo si te vas a a China en China hoy en día en el costo de un trabajador ya está en torno a los 900 euros netos no está muy lejos de donde estamos de aquí pero claro si tú eso lo vas haciendo año a año y desde que cobraron 400 y cobraron 900 eso también tiene una influencia que normalmente es difícil de repercutir a los clientes y si ya vamos fuera del rodamiento como puede ser el caso más sangrante nuestro que fue el de Rumanía cuando fuimos a Rumanía ahí tenemos una fundición de aluminio y mecanizado ahí cuando justo el año que entramos pues tuvimos un incremento de costes eliminando el factor del aluminio que el aluminio con el cliente si estaba interesado es decir con los clientes tenemos interesado el valor del aluminio que el aluminio se multiplicó casi por subió un 60% pero ese estaba se repercutía pero no se repercutía el resto entonces por ejemplo la intensidad de gas en Rumanía pasaron de un millón a tres millones de euros una venta de 15 millones es decir pasó de un 7-8% a un 20% eso es dramático para nosotros y el incremento de inflación en Rumanía fue un 14% en la normal cuando tú ponderas todos esos la electricidad junto con la inflación general y la inflación de la mano de obra pues ese año en concreto el incremento de costes del valor añadido excluyendo el acero fue de un 29% claro como tienes que ir a un cliente a subir un 29% y encima del sector auto pues te puedes imaginar que me voy a poner de mano a todo fue un año muy complicado pero hemos conseguido un año después de eso hemos conseguido repercutir todas las subidas a los clientes a seguro pero ahí el equipo ha hecho una labor extraordinaria el equipo de Andorumanía ha hecho una labor extraordinaria entonces como decía tenemos por un lado en este caso el acero y en Rumanía el aluminio y en la estampación la chapa y ahí no tienes demasiada cobertura salvo intentar repercutir al cliente en el sector auto eso está muy establecido en el sector industrial no por lo cual bueno pues tú tienes que jugar con tu capacidad de negociación que no siempre es lo que te gustaría la realidad es que nosotros a día de hoy respecto a los comienzos de esta inflación que hemos sufrido todos tanto de 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 la electricidad con inflación general con inflación salarial con inflación de coste de materia prima en el gasto del reglamento nosotros podemos decir a día de hoy que todos esos costos hemos tenido capacidad de repercutirlos nos ha costado evidentemente no lo haces en cuatro meses pero a día de hoy que estamos en el año 23 todos esos costes podemos decir que estamos en niveles de margen en reglamentos y estamos incluso un poco mejor de lo que estábamos antes pero ha sido ya por mejoras operativas internas no por repercusión la repercusión de precios al mercado en cuanto a clientes pues habrá estado en el mismo orden de magnitud que ha estado nuestros costes es decir hemos tenido capacidad de repercutir los precios entonces bueno pues esos son los factores que más influyen yo creo que en toda en toda industria la materia prima que siempre es por ejemplo la materia prima en aluminio pues también representa un 40% el número de rato es un 50% la chapa también en estampación pues también está del 60% del costo claro eso es el factor que más influye luego yo diría la electricidad y la inflación y la inflación y la inflación laboral y luego la inflación general la última pero el inflación laboral también entonces por recordar un poco también a Adrián como nos protegemos pues intentamos monetarizar no sé si diariamente o semanalmente las evoluciones de los precios y luego pues a la hora de despiertas de los clientes pues ir muy bien pertrechados y muy bien con todos los datos del mundo para demostrarles y que vean lo que ha sucedido y eso es una parte que es la parte de repercutir pero hay una parte que todos están en responsabilidad que es lo de hacer más con menos yo vuelvo un poco a tus orígenes entonces tenemos esa obsesión con la mejora continua es la que te hace que a veces no puedas repercutir todo pero inclusive mejoras el margen no es porque al cliente le haya repercutido toda su vida es porque le has repercutido al cliente lo que se ha dejado lo que has podido lo que has tenido capacidad pero a su vez has conseguido una mejora operativa que yo creo que es donde realmente somos muy buenos en esa mejora operativa nosotros por ejemplo en la fábrica de rodamientos de Okendo en los últimos nueve meses con un cambio de enfoque pues estamos bajando el coste de producción olvidándonos del coste de componentes que también lo mejora muchísimo el coste de producción por mejora de ciclos automatismos y muchas cosas que han hecho los ingenieros pues hemos bajado un 30% y seguimos obsesionados con bajar cómo hacer el cambio más rápido cómo hacer que la cambia oye pues que las cosas vayan como tienen que ir entonces esa obsesión es la que te permite la que te permite que aunque no sea inmediato tu repercusión al cliente de sus costes con una aplicación en cuanto podemos obviamente con negociaciones largas aplicarlo solemos poder repercutirlo pero sobre todo mejoramos mucho nuestro proceso productivo y nos permite seguir mantiendo estos márgenes que yo creo es una constante de nuestra empresa pues después de este repaso a la empresa en general nos gustaría preguntaros por los últimos años de NBI y haciendo un repaso que has comentado habéis crecido bastante combinando tanto crecimiento orgánico como adquisiciones que buscáis en estas adquisiciones si os presentan ahora alguna que criterios tendréis o tenéis para valorarla bueno aquí primero lo que tenemos que hacer es diferenciar en si es una adquisición de la visión de herramientas o si es una adquisición de la visión industrial en rodamientos hemos hecho dos una planta en la India y una pequeña yo en Ventura el año pasado también en la India para hablar de otros componentes de en rodamientos entonces ahora que estamos buscando por ejemplo en cuanto a M&A y en rodamientos estamos buscando sobre todo marcas o sobre todo capitalidad comercial que nos hagan llegar como comentábamos a nueva geografía a nuevos canales que ya no estamos solos centrados en OEM estamos centrados en distribución y mantenimientos estamos buscando sobre todo eso una marca aunque también por completar lo que dice Javi aunque también si encontramos una fábrica que complementara nuestro rango de producto que tenemos algún producto que tenemos en mente también nos gustaría hacerlo y ahí si hay un grupo de empresas que tenemos identificadas y estamos buscando qué tamaño estamos buscando un tamaño pues ya las operaciones de M&A que hemos hecho en el pasado salvando la de Arromanía pues son todas más o menos pequeñas entonces ya estamos buscando un tamaño con cierto empaque estamos hablando de tamaños por encima de los 15 millones de saturación anuales y en la parte de industrial estamos buscando añadir unas tecnologías a los procesos productivos si nosotros ahora estamos entregando una pieza pues si ese cliente subcontrata a su vez más procesos productivos dentro de lo que es la pieza pues poder aumentar los procesos productivos que lo hacemos y por tanto la penetración del propio cliente y ofrecer una solución pues de más o menos de más tecnología hay un ejemplo muy claro nosotros vendemos mucho en Power Tools entonces un cliente de Power Tools que es una maquinaria de mano son productos que normalmente tienen un conjunto de tecnología tienen mucha fundición de aluminio mucha inición de plástico mucho mecanizado y mucha pintura entonces ¿hacia dónde vamos? pues como queremos ser proveedores de soluciones tenemos que buscar el incremento de tecnologías que nos permitan para determinados nichos establecidos como objetivos prioritarios de crecimiento que los tenemos identificados pues tenemos identificados qué procesos tecnológicos habría que añadir a nuestra propuesta de valor para que ya la negociación no sea esa de joder tengo este producto y tienes 5 tíos o 25 personas que te ofrecen lo mismo y estás negociando por el tercer decimal o el segundo decimal estamos intentando salernos de ahí dando más procesos como bien explicó Javi y sobre todo también un tamaño superior un tamaño superior y en el caso que dice Javi de Rondres lo ha dicho en el caso de industrial nos buscamos empresas en principio nos gusta más en las ubicaciones que ya estamos por no abrir más el abanico Javi como puede ser Rumanía o propia España y tecnologías complementarias que nos ayuden a mejorar nuestra propuesta de valor de soluciones en ese particular hemos identificado 3 o 4 aplicaciones muy claras y hay que reducir y también tamaño Javi también tamaño igual como mínimo 15 millones de euros efectivamente que hasta ahora han sido todas menos la última han sido todas más pequeñas eso es interesante ¿y cómo vivisteis el COVID en NBI? ¿y qué aprendisteis de la experiencia? pues el COVID fue difícil de cojones fue difícil pero a nivel personal a nivel profesional fue una época yo la recuerdo muy dura muy dura porque pues estábamos todos en casa viendo todos la tele yo creo que toda España ¿no? pero nosotros no cerramos nosotros fuimos declarados aquí por el gobierno vasco como actividad esencial porque nos dedicamos a la industria y exportamos industria y exportación eso es era porque exportábamos y porque por ejemplo en esta actuación estamos en el sector eléctrico eso es entonces era sector estratégico y exportación y el resto era por exportación eso es entonces no no cerramos ni un día y bueno pues fue una época dura porque tuvimos que aprender a tanto a nivel personal como profesional como digo a pues hacer reuniones a distancia a hacer incluso turnos de trabajo para mantener las distancias de la empresa a poner nuevas normas sí pero eso además teniendo en cuenta que en el vehículo es una empresa de joder que comercialmente debemos ser muy muy próximos a los que entre otros no sabemos no sabemos no vender sin presencia entonces somos gente de distancias cortas entonces nuestro equipo comercial tiene objetivos de visitas tiene objetivos de comidas tiene objetivos de acenas con lo cual de repente te encuentras que tu arma comercial de la proximidad desaparece claro depende que en qué tipo de industria estás tiene un efecto otro en industrial como no teníamos muchos de los revolucionarios abiertos bueno al final mantener una relación con alguien que ya tienes relación por el Teams o por el teléfono entre comidas es sencillo en rodamientos que te hacen procesos de homologación pues pasa que no quiere decir que las homologaciones por aunque algún habitual ya no se han hecho con cámaras y tal eso no vale no sirve entonces hay que tocar en rodamientos sí fue un impacto joder de la noche te encuentras con un equipo que no puede visitar que no puede hacer nada y tal y los procesos se van enfriando entonces sí fue sí fue sí fue complicado sí es cierto que hemos sacado con las positivas como esto mismo el Teams pues hemos visto que cuando ya tienes la relación hecha pues igual antes hacíamos todas las medidas físicas y ahora igual pues hacer una física y una por estos medios entonces sí hemos sacado con las positivas y yo creo que también hemos sacado con las positivas bueno en la sociedad en general no solamente en el mundo laboral pues que las cosas cambian y pueden cambiar mucho y muy poco tiempo y antes no estábamos acostumbrados a que las cosas cambiasen o cambiarse cada cinco años ahora pueden cambiar en un año tres veces las cosas sí porque ya no se ha entrado ante el COVID ha sido todo lo demás por eso quién se imaginaba la inflación galopante quién se imaginaba la guerra de Ucrania quién se imaginaba los líos geopolíticos y todo eso si te lo puedes imaginar pues con una una privacidad X pero no pasa a la vez y seguramente seguirá pasando parecidas o similares yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo paradigma antes yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera el último año hice un curso de planificación estratégica y ahora dices y eso eso que lejos queda yo creo que ahora como bien dice Xavier Marciano hay más estrategia y acción que la planificación estratégica como tal yo creo que hemos aprendido yo creo que algo que ha sacado de nuevo parte de nuestra alma esa vamos a centrarnos en la ejecución vamos a tomar decisiones rápidas vamos a ser muy ágiles esa era la esencia de NBI y yo creo que esta situación es lo que ha puesto también de manifiesto hay que ser mucho más ágiles porque ahora mismo con estas incertidumbres que hay que te cambia el mercado con tanta rapidez hay que tener leer el mercado muy rápido y sobre todo cambiar muy rápido y esa flexibilidad creo que es una de las virtudes que tenemos las empresas pequeñas respecto a las grandes una empresa grande mientras cambia no cambia aquí hay que cambiar entonces hay que vivir en el cambio permanente la siguiente pregunta ya está más o menos respondida que es como visteis la inflación de 2022 y sobre todo que aprendisteis de la experiencia y como fueron aunque también lo comentaste las negociaciones y quizás este periodo que comentaste al principio cuando teníais márgenes más estrechos en el grupo creo que eso fue una gran experiencia negociadora y es clave ¿no? en este caso sí, sí sí, sí eso fue nosotros nuestra experiencia es cuando hemos adquirido una compañía una cosa que era así o como una de todas ellas era que ninguna de ellas tenía un cálculo de costes analítico al nivel de detalle requerido para poder afrontar una negociación entonces nosotros nos tocó eso de golpe en Romanía cuando eso no había entonces lo primero que tuvimos que hacer evidentemente fue bajar al máximo nivel de detalle que parece muy sencillo y todo el mundo cree que es fácil pero te puedes hacerlo y no es tan fácil entonces lo primero que hay que hacer es saber dónde estás saber la verdad porque negociar sin preparar eso no existe entonces hay una parte de preparación muy importante que es bueno vamos a ver de verdad mis costos son estos de verdad el impacto de cada parámetro tú coges una tasa la desglosas por todos esos componentes primero coges tu cuenta de asuntos contable y eso lo pasas a cada proceso de fabricación y vas imputando los costos y vas calculando ciclos y vas calculando muchas cosas y llegas a un coste y este es mi coste y bueno entonces ahora modernizas y dices bueno si cambia la inflación ¿a qué factor afecta? si cambia la inflación laboral ¿a qué afecta? si cambia la energética ¿a qué afecta? y todo eso lo llevas empiezas a acumular tasas anuales compuestas de crecimiento de la inflación y empiezas a hacer cosas entonces tú ya vas preparado entonces hay una fase de preparación que nosotros en Rumanía nos llevaría no menos de 6 meses prepararnos para estar en disposición de ir a sentarte con un cliente bueno cuando hicimos esa fase de preparación la primera respuesta de los clientes fue os voy a cerrar la empresa somos auto en auto estamos acostumbrados a someter a nuestros proveedores y nuestros proveedores estáis aquí para decir amén claro entonces fuimos ahí con datos pero nos dijeron que Mandruso fue a la guerra que si seguimos por esa línea pues vamos a cerrar la empresa y luego pues hubo muchas amenazas de esto de juicio de tal hubo hubo muy tensas que desde la primera visita yo me acuerdo el principal cliente que representaba en ese momento el 40% de nuestra maturación desde la primera visita de septiembre hasta que cerramos el acuerdo pues pasó casi un año o sea y y y y y como respuesta a todo eso que fueron negociaciones muy duras pero muy profesionales con muchísimo dato cuando vas a negociar con datos y preparado y te piden y tú sacas te piden y sacas y justificas y justificas o sea claro cuando lo justificas le dejas sin armas también quiere decir que esto es un hecho y una realidad y cuando encima mantienes tu postura porque ahí fue también un momento de de mantener la postura pues conseguimos que los clientes entendieran y yo creo que no solamente hemos conseguido que esos clientes de los 5 clientes que hay en Nomanía solo uno se ha ido los 4 los 4 antes principales han permanecido y no solo han permanecido porque ese cliente que era el principal cliente de NBI que decía que joder que voy a cerrar y demás pues el proceso de negociación no les ha ido a parecer malo o han debido a ver mucha profesionalidad por nuestro lado y en este caso pues la persona que lideró todo eso John Kai que es la persona responsable de la parte de negocio y la parte industrial pues ha sabido llevar con ellos la relación a tal punto que hemos pasado bueno en lo que va de año hemos captado 3 nuevas piezas de ese mismo cliente y cada vez que tienen que hacer un transfer somos su opción preferida con lo cual bueno pues una negociación bien llevada con muchísima preparación muchísimo timing ¿no? el timing aguantar el chaparrón saber que tiene razón y que te amenacen ¿no? porque te digo es que este tienes un contrato firmado ya pero nosotros tienen que tener cláusulas que sean equitativas por ambas partes es un abuso ¿no? en auto hay mucho abuso en contratos este tipo de contratos pues íbamos preparados nuestros abogados y dicen esto es abusivo pues bueno yo creo que es bajo mi punto de vista es muchísima preparación muchísimo análisis y una contabilidad analítica buena yo creo que la contabilidad analítica buena bajo nuestro punto de vista ha sido lo principal en cada una de las piezas que hemos comprado es lo primero que hacemos ¿no? contabilidad analítica ¿qué producto? de todo lo que vendemos ¿cuánto ganan en qué producto y cuánto pierden en cuál? los que pierden hay que ir donde hay gente inmediatamente y los que harán pues forzar a que tu equipo comercial traiga más de esa tipología de producto o sea detrás de ese estudio analítico de costes hay una cosa que es muy importante tú acabas entendiendo los drivers de tu empresa acabas entendiendo en qué eres bueno y eso te sirve para fijar también una estrategia ¿no? dices pues si soy bueno en esa tipología de producto pues voy a buscar más en esa tipología de producto ¿no? entonces yo creo que ese es un factor bajo el punto de vista fundamental en una negociación ¿no? la preparación y el conocimiento exhaustivo de tu estructura de costes y tu contenedor que creo que es una de las virtudes de Neville entonces tenemos oye tenemos nuestro modelo de cálculo y la verdad es que yo creo que funciona bueno y te has centrado mucho en Rumanía pero eso sí es ampliable en todas las tecnologías de Neville en las estampaciones en todas en la aeronáutica y en el armamento en el armamento en el armamento donde encuentras la noche de la mañana que te han subido los costos de la materia prima te ha subido tal y el transporte acuérdate el transporte en su momento pues llegó a pasar de un contenedor un paso de 1000 a 9000 y eso sobre el total del armamento solamente el incremento de portes en ese caso era un 6% que es una barbaridad el precio del armamento el 6% de esta parte otro 8% por la energía un 15% de la materia prima y dices joder pero si nos está subiendo un 40% esto lo tiene que pagar el cliente de alguna manera entonces una parte lo pagó y otra parte tuvimos que gestorarlo con mujeres operativas pero sobre todo yo creo que en las negociaciones hay muchísima preparación ser muy público y súper profesional en las negociaciones y tener la paciencia de aguantar porque a veces las amenazas a todos cuando estás bien preparado y sabes que tienes razón y que tienes argumentos es más fácil tener la capacidad de aguantar un chaparrón y amenazas después de este repaso al pasado y los orígenes de la empresa vamos a hablar un poco del futuro de NBI y es el plan 127 ¿en qué consiste y de dónde viene este nombre? bueno pues este plan Adrián como tú bien dices se llama 127 es el tercer plan que publica NBI desde que salió a cotizar en bolsa en el año 2015 el primero fue el documento de corporación como tal el segundo fue el plan 50-22 que lo publicamos en mayo de 2018 y ha terminado en las 22 y este es el plan 127 lo hemos comunicado en mayo de 2023 aprovechando el foro de Smola Million Caps que ha sido en Madrid a finales de mayo y consiste en bueno estamos con una facturación de cierre del 22 en torno a los 48 millones pues prácticamente un poco más que duplicar consiste en llegar a 100 millones de euros de facturación es decir un poquito más que duplicar el tamaño en cuanto a facturación consiste en llegar a 18,5 millones de euros de vida y a 8 millones y medio de euros de beneficio de ahí viene el propio nombre entonces con las dos divisiones que comentaba antes Roberto las cuales hemos hecho un capo que es realmente relevante en el plan anterior en el plan 50-22 pues en la parte de rodamientos las dos plantas que están prácticamente nuevas que son Okendo y la India nos tienen que dar entre ambas pues 18 o 19 millones de euros de facturación en la parte de rodamientos eso además de una serie de cambios que hemos metido en la estrategia comercial atacando más geografía más países siendo más agresivos en las ofertas porque hemos hecho un esfuerzo enorme en la cadena de suministro pero enorme en los últimos 6-8 meses que hemos podido abaratar de forma muy relevante los costes de los componentes de rodamientos y las piezas terminadas eso nos tiene que llevar a un crecimiento hasta de prácticamente 15-16 millones que estamos ahora anuales en rodamientos hasta 40 millones dentro del plan 127 decimos que 40% es decir 40 millones de euros de ingresos tienen que provenir de la parte de rodamientos y respecto a la división industrial el crecimiento pasa por lo mismo un poco como antes hemos hecho un esfuerzo muy relevante de CAPEX en la planta de Oradea en Rumanía duplicando su capacidad productiva pues eso creemos que nos va a dar un salto fuerte en ingresos y además tenemos pensado incorporar ya sea vía orgánica o vía inorgánica más tecnologías más tecnologías a lo que es la fabricación industrial nosotros yo suelo poner el mismo ejemplo que lo tiene todo el mundo nosotros si entregamos a un cliente una pieza estampada ese cliente a su vez subcontrata dentro de la propia pieza estampada pues subcontrata un roscado un tratamiento térmico un tratamiento superficial pintura inyección en plástico si nosotros somos capaces de cada vez hacer más cosas dentro de la pieza de hacer más tecnologías pues somos capaces de entregar una pieza como la de la vida y son las más complejas entonces es un poco sobre las dos divisiones los drivers de crecimiento que nos vamos a centrar para llegar a este plan a finales de 27 ¿y cuál dirías que es la lección más importante que habéis aprendido estos últimos años y vais a aplicar en este nuevo plan? Pues yo diría que bastantes porque bueno como se puede ver en los documentos que hemos publicado sobre todo en el documento del plan 127 nosotros hemos hecho un análisis del anterior plan que es la situación de partida del plan 50-22 que no lo hemos cumplido al 100% es verdad que hemos pasado este plan fue publicado en mayo del 18 y hemos pasado pues cosas a nivel político geopolítico y económico que no hemos vivido o al menos yo con mis 40 años no he vivido nunca pues puede ser un COVID una guerra un incremento bestial en muy poco espacio de tiempo de los precios de materias primas etc hemos hecho un análisis crítico interno hemos hecho vamos a aparcar estos factores exógenos contra los que nada podemos un poco hacer y vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal o no tan bien o puntos de mejorar para el siguiente plan cumplirlo es verdad que hemos tenido un cumplimiento sobre el anterior plan del 92% de ingresos del 70% de I de más del 60% de beneficio pero vamos a ver qué hemos hecho mal o qué se puede mejorar para tener un cumplimiento del 100% en todas las noticias y magnitudes entonces yo diría bajo mi punto de vista una de las cosas que más hemos estado mejorando en los últimos 7, 8, 9 meses es el eje de personal el pilar del personal nosotros decíamos que alcanzamos el nuevo plan a través de tres pilares personas o personal en este caso fue con el cliente de innovación personal es yo creo que el pilar que más hemos estado mejorando en los últimos meses por lo cual para mí es el que más hemos tenido que mejorar respecto al anterior plan nosotros en el anterior plan siempre hemos como sabéis hemos sido una empresa pues muy enfocada a generación de caja a margen a que no haya waste a hacer más con menos entonces hemos llevado eso al extremo hasta tal punto de que bueno que íbamos creciendo cada año más o menos que íbamos creciendo la tasa de crecimiento compuesto de median ingreso ha sido el 16% cada año y no estábamos incorporando el suficiente número de personas cada año necesario o suficiente para poder crecer aún más en vez del 16 para el 22 o el 20 que es lo que nos había hecho falta entonces eso ya no nos va a pasar lo que hemos hecho ahora es incorporar a un gran número de personas estamos a día 13 de junio y este año este ejercicio en 2023 han entrado a grupo completo más de 35 personas ya que es más de un 10% del personal total con el que cerramos el año pasado entonces eso es un punto que hemos aprendido en lugar de ir incorporando a la gente pues a la mitad del plan o más bien hacia el final hemos incorporado a la gente desde el principio y gente con otro perfil gente en lugar de fichar pues entre comillas grandes fichajes de empresas grandes, multinacionales con muchos nombres estamos fichando gente que tiene experiencia en empresas más pequeñas aunque sean más grandes que nosotros tienen experiencia en inclusión de marcas alternativas o distintas o diferentes a las top 4 digamos mundiales gente que tiene experiencia en incluir marcas o en elevar ventas en nuevos mercados en nuevas áreas geográficas etcétera entonces yo diría que el hecho de incluir personas al principio del plan y no hacia la mitad o hacia más bien al final y que esa inclusión en el grupo sea fácil que enseguida puedan empaparse del alma de NBI respirar el alma de NBI y transmitir por supuesto hacia sus colaboradores del alma de NBI que eso requiere de un trabajo serio a nivel de recursos humanos y de procesos importante pues es un tema que en los últimos 6, 7, 8 meses estamos mejorando bastante y lo estamos aplicando ya entonces yo creo que lo que más hemos aprendido es desde un punto de vista digamos de la empresa es incluir a personas al principio de los planes no en la mitad y después desde un punto de vista más digamos político como queráis llamarlo pues que el mundo es muy cambiante el mundo es muy cambiante ahora no se puede hacer previsiones se pueden pero hacer previsiones a largo plazo no de financieras previsiones de piezas de consumos pues es complicado porque en un mismo año como nos ha pasado en los últimos 3 años en un mismo año te puede cambiar un cliente 7 veces las previsiones los consumos etcétera entonces el mundo cada vez cambia más rápido ya no hablamos de 2, 3 años ni un año hablamos de meses 2, 3 meses entonces el hecho de tener la cintura suficiente como para saber o para intentar anticiparnos esos cambios y estar siempre del lado del cliente pues intentando adaptarnos a sus modificaciones también es una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos tiempos yo creo que lo hemos aprendido todos tanto como empresas como como personas super interesante y ¿en qué crees que puede fallar el plan? pues el que falle el plan querrá decir o querría decir que no lo hemos cumplido ¿no? entonces ¿en qué puede fallar el plan? pues que por ejemplo que no seamos capaces de de incorporar las ventas en la división de rodamientos las ventas que provienen de la India pues en un plazo de 2, 3 años que hagamos una operación corporativa ya sea en rodamientos o sobre todo en la parte industrial y que no seamos capaces de integrarla pues en un plazo de año y medio que no seamos capaces de de aprovechar la ampliación de capacidad productiva en Rumanía para que pues cuando la parte comercial ¿no? sea capaz a su vez de llenarla ¿no? yo creo que son los tres puntos que puede por los que igual puede fallar el plan en el sentido de de los riesgos por así decirlo ¿no? que por supuesto nosotros los tenemos muy bien mirados en la casa y tenemos acciones pues si si vislumbramos que pudiese pasar algo de eso ¿y en qué caso podría haber dilución? que es algo que comentasteis en el evento de Madrid y es interesante para tenerlo en cuenta también si dilución te refieres a ampliación de capital vamos a ver nosotros hasta ahora bueno hay dos puntos que siempre solemos decir bueno hay varios ¿no? pero hay dos puntos que creo que son muy muy relevantes el primero es tres diría yo ¿no? el primero es que está en la esencia de Nevisas súper transparentes con todo el mundo ¿no? con los colaboradores financieros con los accionistas con los accionistas con clientes con trabajadores ¿no? eso está y estará siempre en el ánimo de la empresa y es una cosa a la que nunca vamos a renunciar no eso creo que es un punto muy a favor de la empresa el segundo punto es que NBI desde que se fundó en 2002 jamás se ha perdido dinero hemos pasado por dificultades como todas las empresas por ejemplo como comentaba antes Roberto en la crisis financiera en 2009 bajamos un 60% de los ingresos respecto al anterior y no perdimos dinero en el año del COVID tampoco perdimos dinero hemos pasado con momentos jodidos ¿por qué no decirlo? y hemos sido lo suficientemente rápidos entre comillas como para saber adecuarnos a esos momentos entonces nunca hemos perdido dinero desde que nació la empresa es una cosa que yo creo que hay que poner en valor y el tercer punto que para gente es positivo para gente es negativo para mí es positivo ¿no? es que desde que salimos a cotizar hemos pasado de una cifra de ingresos de 8 millones de euros prácticamente a prácticamente 50 con transacciones de crecimiento de 16% acumuladas y anualizadas y no nos ha hecho falta una creación de capital es decir nosotros hemos sido capaces de financiar todo este crecimiento que no ha sido pequeño con recursos generados por la propia empresa y con el apoyo de bancos e instituciones entonces el siguiente plan lo enfocamos un poco con la misma idea alcanzar esos 100 millones de euros con recursos generados por la propia empresa y con la financiación de bancos e instituciones ¿esto quiere decir que nos cerremos la puerta en la empresa de capital? no no quiere decir eso lo que quiere decir es que no está dentro de nuestros planes siempre y cuando todo vaya a una velocidad normal ¿qué puede pasar? pues puede pasar por ejemplo que tengamos que o que nos enfrentemos a una operación corporativa de manera tan importante en cuanto a tamaño que necesitemos ¿no? de una empresa de capital o puede pasar que por ejemplo yo que sé tengamos que pagar en esa misma compra que tengamos que pagar un porcentaje de acciones o puede pasar que esté descompensado la inversión en capex o circulante con la generación de caja entonces en esos momentos sí que nos planteamos o nos plantearíamos una ampliación básicamente si no dan nuestros ratios o se nos dispara la deuda pero en principio tenemos pensado hacerlo como hasta ahora es decir con la generación propia de caja y con otras instituciones muy bien pues después de este repaso al negocio pasado futuro de NBI nos gustaría hacer otras preguntas más generales como por ejemplo ¿cómo es hacer negocios en China y cómo ha ido evolucionando? porque comentaste en la presentación en Madrid que está habiendo cambios bastante importantes si tú los estás percibiendo así sí, sí para mí China es un yo creo que cualquier país como regla general al país que vayas tienes que entenderlo tienes que entender su idiosincracia yo creo que muchas veces los europeos cuando vamos a ese tipo de países vamos un poco como conquistadores me acuerdo una película se llama McEihan la conquista del oeste a veces vamos como conquistadores y bajo mi punto es un error absoluto entonces cuando vas a China nuestra historia en China es que en China es un sitio donde hay muchísimas posibilidades y muchísimos riesgos entonces tú tienes que entender la idiosincracia que no es fácil de entender la idiosincracia no es fácil de entender entonces nosotros aprendimos que en China si quieres una sociedad con un chino el chino tiene que ganar más que tú sea cual sea el porcentaje del reparto y al chino tienes que aportarle valor de forma banalmente si no estás fuera entonces esas cosas que para un roteo son muy complejas de admitir porque hay el derecho y hay muchas cosas pues cuando vas a China no sirve entonces en China en China bajo mi punto esas cosas son básicas pero hay una tercera cosa que tiene una cultura que nosotros solo podemos decirlo en el interno el disparo en apunte en fuego entonces en China cuando fuimos a montar la planta o cuando hemos ido a hacer cosas o eres más rápido que ellos o al final acabas siguiendo a ellos por lo cual a que se quieguen ellos no se quieguen a vosotros entonces yo creo que hay que ir con una mentalidad de disparo en apunte en fuego hay que ir con una mentalidad de absoluto involucración con cada uno de tus clientes proveedores para ayudarles o sea el win-win famoso de todo el mundo hablamos de él y no lo aplicamos pues es súper importante entonces claro tú vas a China con una mentalidad europea y no funciona vas a una mentalidad europea con un plan tu escrito es que en China son más de acción entonces tienes que tener esa capacidad de poner tú a su nivel y ser tú un poco el que empuje y lidere esos cambios esos cambios entonces claro nosotros cuando fuimos a China la primera vez yo fui a China la primera vez creo en el 99, 98 casi no había carreteras ibas en un coche con un taxi iba a todo el lado dando clases para la gente se apartara en lo que aquí llamamos campos los caminos de concentración esos caminos de tierra o de acioso entonces allí China era así claro cuando China del año 2000 al año 2012 por ejemplo sacaron 500 millones de personas de la pobreza y donde antes no había carreteras pues de repente te encontrabas entre Shanghai y Nanjing que era una tortura te encuentras con tres autopistas te encuentras con un tren rápido te encuentras que casi se conectan todas las ciudades que son casi 400 kilómetros 500 kilómetros casi todas se pueden casi conectar por el tren del tabelo perdón por el metro si te encuentras con aeropuertos en cada esquina la leche pues algo bueno habrán hecho era una política primero hicieron infraestructuras brutales luego hicieron mucha promoción al capital extranjero porque eran todo facilidades eran todo facilidades entonces te encontrabas con muchísimas facilidades lo hicieron muy bien y supieron entre comillas arrasar con el mercado eso era éramos bienvenidos yo sin embargo ahora en los últimos dos meses he estado un par de veces y ahora volver otra vez pues es la primera vez que he estado en China y no he sentido bienvenido yo en China siempre he tenido la percepción de que querían que estuvieramos ahí y yo empiezo a percibir que no es tan para así ya para empezar antes conseguir un visado era chupado ahora conseguir un visado es una tortura una tortura y el otro día me dieron un visado de dos entradas dos entradas es una faena antes tenías un visado de dos años de entrada en múltiples ya no es tan fácil llegas a China y dices Shanghai entre terminal y terminal había controles esto que es tenía un vuelo a la noche y solo había un sitio para comer yo he empezado a percibir cosas en China que no acaban o me preocupan en China ha habido yo he percibido en los últimos viajes una ralentización de su economía muy grande bueno empezaba en el sector público han empezado a quitar pensiones a bajar pensiones han empezado a parar obras no sé yo creo que la economía empieza a ser un poco más intervenida con el cambio político que han tenido el quitar el límite de mandatos ahora lo han quitado el presidente pues bueno yo creo que hay una situación política un poco más compleja de la que he percibido nunca yo ahora noto cierto intervencionismo empieza a haber empresas públicas tomando participación en empresas privadas no sé he visto cosas que en China pues preocupan y luego el riesgo geopolítico y su empeño en el elemento distorsionable de Taiwán pues también tiene su influencia entonces yo China ahora no sé cuál será el riesgo de que ocurra algo pero hay un riesgo y si ocurre un riesgo de que pase cualquier cosa y se consiga bloquear yo creo que estamos casi provocando eso provocar al chino para ver si hace algo que no debe para ver si le bloqueamos pues puede ser un factor que en el corto plazo tenga una influencia en la economía mundial salvaje brutal el que sucediera algo entonces nuestra experiencia en China si sabéis lo que decía antes hay que aprender a convivir con su Dios en gracia a mí China me encanta o sea yo China su forma de trabajo a mí a mí personalmente me gusta son muy ágiles pero ahora ahora lo veo con cierta preocupación entonces bueno yo creo que muchos europeos hemos cometido errores grandes multinacionales españolas todos han salido no bien paradas de China y muchas multinacionales están tan poco entonces ese escaparate de conquistador creo que nunca es bueno y eso es la experiencia en China y en India pues es diferente en India pues es todo lo contrario que en China yo me acuerdo cuando en el año 2002 cuando teníamos que pensar ahí ya estamos cuando andamos a la empresa nosotros ya tenemos la calacia Nevi ya viajamos también a China en la India y yo me acuerdo en el año 2004 decimos ¿dónde ponemos la fábrica? hicimos un viaje llevamos un viaje a la India y el mismo viaje empalmé China a India fui a India y había una obra y todos parados y fui a China y la obra están todos trabajando y dices pues nada me quedo con China pues la India tiene otras ventajas pues hombre es una democracia más sólida y demás pero es un país en que lo que vale en China no vale en la India entonces pues para otros que llevamos poco tiempo ahí nos está costando el saber adaptarte claro cuando el chino a nosotros tiene una ventaja que es el chino tiene más prisa que tú con lo cual en una negociación como él tiene más prisa que tú pues él él se va a precipitar más que tú el indio el concepto tiempo pues le importa un pimiento que dice el indio nunca tiene prisa nunca tiene prisa la negociación es que se puede eternizar entonces conseguir la compra de un terreno pues ha sido como un parto hemos tardado nueve meses comprando y ahora lo hemos comprado en enero y todavía no está ni siquiera registrado totalmente entonces bueno pues esa entender esos biorritmos de ellos y esa capacidad de negociar y cerras un acuerdo con un cliente y le vas a suministrar y te dicen no me tienes que volver a bajar el precio pues si me has pasado un pedido bueno pues es una idiosincrasia diferente entonces yo creo que cada país tiene su idiosincrasia y en cada país hay que encontrar la forma en China la tenemos muy clara y en la India estamos aprendiendo bueno ya aprenderamos lógicamente superinteresante el tema de China la verdad da para muchísimo sí China da para mucho para mucho da para mucho y otro caso también siguiendo otros países que a mí es un tema siempre que a mí me gusta mucho el de evaluar distintas culturas de cómo enfrentan los negocios y cómo se relacionan me parece súper fascinante el otro más cercano como de ser Zumanía que por cierto además estuve el fin de pasada estuve en Bucarist un lugar es bonito una zona vieja muy interesante sí sí la zona vieja la renovaron mucho el parlamento es una pasada increíble es una barbaridad el segundo más grande del mundo es por volumen el edificio administrativo más grande del planeta es una barbaridad el que le dé curiosidad que lo busque porque es una idea entonces después del pentágono yo con todo el segundo nos dijeron que el pentágono es más grande en superficie sí sí pero en volumen en volumen sí 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 pero en superficie es el pentágono vale vale sí sí perdón pero vamos que es una cosa que tú te plantas delante es una barbaridad pero es descomunal sí 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 es que hasta que no estás dentro no te lo imaginas pero bueno sí sí el que tenga curiosidad que lo busque entonces bueno ¿cómo ves Rumanía? ¿qué te parece? bueno pues Rumanía Rumanía es un país muy interesante muy complejo muy complejo no nos tenemos que olvidar que el comunismo no se ha ido hace demasiados tiempo entonces la mentalidad y enfoque hacia el trabajo de los trabajadores es diferente es diferente pues puede ser como podía ser quizás España hace 20 años o incluso más con lo cual te encuentras primero en Rumanía no hay par la Rumanía al ser un país extremadamente competitivo yo creo que no es justo el nivel salario que mantienen no es justo y eso va a subir y está subiendo y seguirá subiendo con lo cual eso introduce una complejidad salvaje yo me acuerdo antes en España se negociaban los salarios casi semanales te pagan la paga y la gente pues aquí en Rumanía es algo parecido en Rumanía te pueden venir con un trabajador o lunes y te dicen que subes el 20% se va y se va entonces te encuentras en Rumanía una cultura de trabajo todavía con la mentalidad comunista ¿qué quiere decir con la mentalidad comunista? pues ellos entienden que tienen que hacer un trabajo y que tienen que estar presentes y que les paga por estar presentes ya con trabajar les cuesta un poco más el trabajo tienes que estar muy encima de ellos nosotros hemos probado en Rumanía al comienzo como hemos intentado en todos los países intentamos hacer un equipo directivo local y en Rumanía hicimos un equipo directivo local no funcionó y hemos vuelto a llevar gente nuestra de aquí ¿por qué no funcionó? pues por ese mismo enfoque que decimos todavía el comienzo está muy en la mente entonces nos encontramos que teníamos trabajadores que eran muy buenos pero luego te encontrabas con directivos que pensaban que ser directivo pues al final era ser jefe y ser jefe pues al final estar en un despacho y no sé cosas estas que no tienen ni pies de cabeza entonces esa cultura laboral cuesta cuesta entenderla entonces tienes gente profesionales extraordinarios tenemos en Rumanía gente extraordinaria pero sin embargo nos cuesta muchísimo mandos intermedios y equipos de gestión muchísimo que sean romanos entonces ahí estamos recorriendo a un mix entonces te encuentras en Rumanía un país extremadamente competitivo muy bien formado muy bien formado porque académicamente no pero profesionalmente Chauchesco en su momento proteció mucho la industria local y era un poco autoarca de hecho en Europa yo creo que el país donde más fárricas de rodamientos hay es en Rumanía todos los grandes están ahí entonces es decir tienen mucho conocimiento tienen mucho conocimiento técnico yo creo que lo que falta es ese enfoque ese enfoque ese enfoque del trabajo el enfoque del trabajo pues la verdad es que nos está costando nos está costando o sea si es cierto que nosotros la planta de Rumanía la cogimos éramos casi 230 personas 240 personas y ahora que lo hacemos 148 es decir que hemos metido muchísimas locas de productividad pero pero no salen de ellos es decir tú vas a una planta y ves gente no sé ves la salida de línea por ejemplo en una máquina de inyección que tienes una máquina de inyección y sale una pieza con una cadencia X y tienes una persona verificando la calidad y verifica la calidad y tú ves una persona que está verificando la calidad y que de un minuto pues puede tener trabajo 15 segundos y ahora eso está con el móvil y es obvio para todo el mundo que lo veis esto hay que cambiarlo pero sin embargo nuestra aparición es que ellos ni se lo plantean ellos se consideran trabajadores yo voy aquí me dicen lo que hago y se acabó pero no solamente el trabajador obviamente dicho sino de los mandos ese cambio de mentalidad yo creo que es lo que más nos está costando lo que más nos está costando en Rumanía esos imprecisiones tenemos buenísimos pero esa parte nos cuesta esa parte nos cuesta y luego lo que se ha hecho comienza si el sueldo en Rumanía es absolutamente injusto es decir que hoy en día en Rumanía el sueldo es más bajo alto que en China eso no hace eso no da muy sentido como un país dentro de la Europa tiene esas diferencias salariales entonces esa brecha salarial que genera unas discrepancias salariales muy importantes pues te deja la tensión lógicamente claro te deja la tensión que nos tenemos que ir todos acostumbrados a la tensión y a gestionarla y saber que esos salarios tienen que ir subiendo hasta hasta un nivel un nivel razonable entonces te encuentras con esa incertidumbre y luego pues en el tema de electricidad y gas pues lo mismo son también cuesta mucho no sé han sacado un plafón un plafón es un límite el gobierno de todo lo que es la gestión burocrática administrativa es absolutamente lenta y inoperante y oro todavía todavía viene de atrás todavía viene de la cultura que tenían de antes como decía entonces cualquier permiso es que es increíble vas a conseguir una autorización para construir un pequeño almacén en un terreno que es tuyo que tienes permiso y te puede llevar un heno porque bueno pues porque nosotros por otro ejemplo nosotros para ese caso concreto lo hemos intentado con seis arquitectos diferentes y no es un tema de la niñadera es un tema del permiso vas al ayuntamiento vas a otra ventanilla te falta no sé qué te ponen perras entonces bueno ese tipo de yo creo que es la cultura laboral la cultura laboral que viene detrás del comunismo donde bueno pues se paga por estar y no por trabajar y por sacar cosas pues pasa tanto en la privada como en la pública entonces bueno eso es lo que más nos va a estar costando en Román y en Moncato eso yo que estoy aquí en Bulgaria confirmo que pasa exactamente lo mismo o sea todo o sea lo de que los empleados te llegan y te dicen no me subes un 10 o me voy pues claro es eso también es que no hay paro entonces pueden pedir cualquier subida falta mucho operario el tema permisos es una ida de olla o sea lo absoluto increíble además no es que sea ni sean corruptos ni lentos es que es inoperativa es que no funciona no tramitan nada es increíble una absoluta barbaridad el ejecutivo que lleva el aeropuerto de Sofia es español y nos comentaba de que para montar un baño o sea un baño necesitaba 12 permisos de 12 agencias distintas o sea ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? no, no o sea que ya ves que toda general toda la zona es lo mismo sí, sí pues así es así es yo creo que es más bien Europa del Este ¿no? sí, sí, sí toda la zona sobre todo balcánica el tema es que sea el tema administrativo es que no funciona directamente es que no no funciona totalmente eso estamos sufriendo sí pues ya casi para terminar antes de hacer las preguntas cortas nos gustaría preguntaros cuál ha sido el momento cuáles han sido los momentos más complicados de NBI porque hay para elegir comentasteis varios el COVID la caída de ingresos con la gran crisis la inflación yo creo que el peor el peor de dos para mí sin duda fue el año 2010 en junio del año 2010 cuando vas acumulando un 50 y un 40 de bajada eso es una barbaridad te encuentras ahí en una situación de decir ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? y yo me acuerdo volviendo lo primero que hicimos fue hacer un informe un informe donde explicábamos bueno lo que hacíamos mal sobre todo lo que hacíamos mal porque entonces ayer las hicimos mal lógicamente para llevar a la situación y claro cuando vas a a la banca yo me acuerdo tanto como Javi que está aquí a lado mío como mi mujer que tiene experiencia también en la banca cuando leyeron el informe que estábamos preparando pues se tiraban los pelos de la cabeza decían tú estás loco ¿cómo vas a decir eso a la banca? pues ¿qué es lo que hemos hecho? si decimos eso nos van a quitar las líneas y fuimos con absoluta transparencia en pelotilla picada ¿no Javi? sí aquí yo me acuerdo el director el director de riesgos de Bank Inter que es una persona pues yo diría pues posiblemente el mejor profesional de riesgos que hemos sufrido entre comillas lo de sufrido sí seguramente sí sí pero vamos es una persona que las huele y se le había leído el informe y la verdad es que hizo alrededor de una pregunta ¿no? ¿no Javi? exactamente dijo y todo esto que habéis dicho gracias por haber sido muy sinceros ¿y tú qué vas a hacer? como que ¿qué voy a hacer? ¿tú vas a estar aquí o vas a estar en chifo? yo ya me quedo aquí y dijo bueno pues teniero un abasto a la línea es decir que fue un punto una especie de matchbox ¿no Javi? en un momento crítico para la empresa en un momento que dices joder tenemos que recuperar la banca nos ha ayudado nosotros de la banca el año 2002 y bueno Javi se incorporó enviábamos cierres mensuales a la banca y luego no habéis pensado se me ha dado trimestral trimestral venga pero claro de repente te encuentras con esto y te encuentras con lo que tienes que hacer la banca lo hemos hecho de una pena por esto y por esto y hacer esto y esto y para esto para que no esto y tal pues fue un momento yo creo de los momentos que recuerdo de la empresa para mí el momento de más tensión y más claro te encuentras y llegas aquí y dices y ahora a ver cómo conseguimos dar la vuelta a todo esto porque claro una cosa es que te apoye y otra cosa es que lo que estás en el plan que dices que vas a hacer hay que hacerlo hay que hacerlo entonces ahí fue una época de ejecución y delivery pues fue un poco con mucha tensión claro vienes y estás en esta situación y dices ¿cómo cambiamos esto? entonces yo creo que para mí el año más difícil de NB empezó para mí empezó por el marzo de 2010 hasta hasta que comprobamos que yo diría hasta septiembre del 2010 esos seis meses estuvieron en el camino octubre del 2010 yo creo que se han sido bajo mi punto de vista los más los más duros ¿tú Javi qué opinas? para mí fue el COVID el COVID sí pero claro porque también se marca con dos tomas personales yo tengo dos hijos pequeños en ese momento mi hijo pequeño tenía dos años escasos y fue un infierno fue un infierno la parte digamos de todo lo que estaba pasando con sobrellevarlo en casa luego la gente a mí también me toca mucho estar hablando con la gente todos los días y la gente te llama a cualquier hora da igual que fuera la una las dos las tres estaba igual como todo el mundo estaba en casa pues daba igual y fue una época muy 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 dura muy dura eso fue más a nivel personal sí pero al final nos acordamos un poco muy claro personal y profesional para mí fue esa para mí mi fuerte fue esa pues con esto Paco quiere pasamos a preguntas cortas hacemos alguna última a mí me gustaría preguntar rápidamente cuál ha sido o que ha sido vuestro mayor acierto en la compañía y el mayor error yo creo que el mayor error es comercial el mayor error fue o sea vamos a poner dos vamos a poner dos mayores errores el mayor error fue comercial el abrir los ojos en el año 2010 y darte cuenta que tus ventas caen a esa malitud y cuando la gente dice joder pues si nosotros no vendíamos nosotros nos comprabas el hecho de ponerte ante el espejo y decir pero ¿qué hemos hecho? ¿dónde hemos estado mirando? no el hecho de decir pero cómo hemos hemos sido pues casi es morir el éxito pues al final todo lo que fabricabas lo vendías todo era una locura pero no nos dimos cuenta que realmente nosotros no vendíamos no teníamos ni de apajoré ni de vender nosotros nos comprabas entonces ese fue para mí pues un choque de realidad que a partir de ahí pues con mucho estudio y tal y yo creo que es ahora es nuestra virtud tenemos una metodología comercial que no existía yo creo que ese fue yo creo que fue el primer gran error y el segundo gran error ha sido la fábrica de herramientas de de Okendo error no por haberla hecho porque el tiempo ha demostrado que era una decisión buena no lo siguiente todos hemos visto que ahora todo el mundo quiere traer la cadena sobre esto para casa entonces bueno la fábrica de Okendo tiene otro sentido del mundo tiene más que otro sentido del mundo pero sin embargo la ejecución la ejecución de la implantación pues yo creo que lo hemos hecho muy mal lo hemos hecho muy mal porque no puede ser podemos poner todas las cosas que queramos pero la realidad es que no puede ser que en China nos cueste nueve meses de cero a estar fabricando y aquí nos cueste tres años no tiene justificación yo creo que esos son dos grandes errores el no haber dado cuenta de la venta y no haber sido capaces de ejecutar yo creo que la decisión como he dicho antes la decisión para mirar vamos y lo volvemos a hacer y es más yo creo que ahora lo que voy a hacer es reforzar precisamente Okendo porque esto pone más al valor todavía Okendo pero no haber sido capaces de reaccionar para dar un golpe en la mesa y decir que cojones estamos haciendo vamos a cambiar esto esto no puede ser que vayamos a este ritmo yo creo que esos han sido los dos mayores los dos mayores errores y los y los aciertos los aciertos pues yo creo que el haber sabido yo creo que el haber sabido infundir un alma en NBI que hace que cuando requieres de un esfuerzo de las personas pues están ahí y yo creo que lo que es el núcleo duro de NBI que son los que más años llevan en la compañía pues para mí es un privilegio el saber que contamos con todos ellos de forma yo voy a poner un ejemplo yo cuando nos fuimos a Rumanía la compra de Rumanía pues era una compra así como por ejemplo la última compra que hemos hecho en marzo que era la de venta que está aquí al lado yo creo que ni lo ha hecho Javi entero con su equipo y con el equipo entero y ya está pero la compra de Rumanía la compra de Rumanía me fui a Rumanía durante nueve meses y fue nueve meses entrando a trabajar a las cinco y media de la mañana y dos once y media de lunes a domingo o sea duro duro con mucha fuerza personal y yo llevaba ahí tres meses y recibí dos llamadas de dos personas del equipo tradicional nuestro y dije oye esto nos toca a todos cuenta con nosotros y para ahí nos vamos entonces ese orgullo que te da el ver gente alrededor tuyo pues pues algo hemos hecho bien para poder infundir eso entonces yo creo que el equipo para mí la mayor virtud pues que el núcleo de la compañía va creciendo y que el núcleo de la compañía está totalmente comprometido con con lo que Ennebit tiene que ser y para mí en concreto es un aliciente pues el ver estamos haciendo muchos temas en rolamento el ver como la gente está floreciendo volviendo a recuperar esa ilusión pues para mí es lo que más satisfacción me da cuando montamos la empresa era uno de mis objetivos el elegir gente por arriba y por abajo pero el sentirte orgulloso de la gente con la que trabajas pues yo creo que es muy importante yo por no repetir mucho bueno coincido con Roberto en lo de la planta de Okendo que la ejecución ha sido muy mejor nada buena y de hecho es lo que nos suelen indicar todos nuestros socios y con razón socios accionistas proveedores financieros y con toda la razón del mundo es así pero bueno si bien es verdad que yo creo que Okendo nos va a dar a todos muchísimas satisfacciones Okendo tal y como está hoy después de toda la mejora de la cadena de suministro después de toda la mejora de los procesos yo creo que Okendo sin dudarlo alguna sin duda alguna va a ser un factor clave del éxito presente y futuro de mi sí que aunque que es una decisión acertada pues solamente que la ejecución pues en vez de durar X ha durado X al cuadrado o al cubo o a la quinta sí sí o a la quinta entonces yo ahí coincido y luego pues por no repetir un poco lo de Roberto del tema del equipo yo también creo que es lo mejor de los últimos tiempos pues yo también añadiría que Okendo es una empresa muy transparente no solo de puertas afuera sino también de puertas adentro y eso la gente lo agradece mucho mucho Muy bien pues después de este repaso presente futuro detalles reflexiones vamos con lo más difícil las preguntas cortas y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte Bueno pues yo crecí con tuve la suerte ya soy mayor tengo que hace 25 años pero yo crecí a mí me gustaba el ciclismo entonces yo crecí con un señor que se llama Miguel Indurain que bueno que representa muchas cosas ¿no? muchas cosas para mí Miguel Indurain pues es con el deportista que en mi época más iniciales fue mi yo iba a decir mi ídolo yo juntaría yo diría dos ese y un señor que era portero de la red sociedad que se llamaba Arconaba bajo el punto de vista el mejor portero de la historia entonces yo juntaría esas dos cosas Arconaba con Miguel Indurain no sé tú Javi pues yo para mí soy mi forozo de fútbol y soy mi forozo del Athletic Club y yo voy a decir el Athletic Club pero has hecho un deporte ¿no? no una religión ¿has hecho un deporte? o algo parecido ¿no? eso es una religión ¿y algún equipo en concreto de algún año del Atleti? ¿algún equipo en concreto? pues el año en el año en que se clasificaron para la Champions League que si no recuerdo mal fue el año 2000 comienza 2012 o 13 no sé si 12 o 13 sí 12 o 13 igual no estoy seguro que 12 o 13 yo desde que tengo yo tengo 40 años yo lo mejor del Atleti no lo he visto porque desde cuando nací yo y un poco antes pero es el año que yo mejor he visto jugar al Atleti de largo te lo pasaban super bien los partidos te pasaban los partidos de dos minutos y bueno y fueron fue una temporada excepcional yo diría que el año que ganó la Real la primera liga con una generación extraordinaria en el 81 no 82 por ahí fue sí yo me acuerdo yo me acuerdo además en una radio había antes en Miloa había un parque o sea una pista de patinaje y estábamos con una radio jugaban contra el Sporting de Fijón en Molinón sí lo recuerdo como si fuera ayer y yo creo que tendría 12 años por ahí y recuerdo como que fuera ayer un artista yo soy es que yo soy muy antiguo como habéis visto yo si tengo que ser un artista voy a hacer uno que la juguetud saben quién es pero vamos yo me quedo con Rafael soy muy antiguo ahora también gusta eso también gusta un traveso pero un señor con su edad en el Estadera Banquinter me invitó hace cuatro años creo que fue a un concierto que yo me parece increíble una persona ya no por lo que cante deje de cantar por la vitalidad yo elegiría a Rafael pero por la vitalidad no por otra cosa y porque sea un estilo que me guste o no me guste un señor con esa vitalidad pues a mí me parece un ejemplo pues yo siguiendo un poco el estilo de Bilbao voy a elegir a Adolfo Cabrales que la gente lo conocerá como Fito que es uno de mis artistas favoritos es un poeta de toda la vida desde Platero y tú hasta Citi Piqui Patris muy bueno en la última entrevista también dijeron a Fito un gestor sí, sí sí, sí Fito es un poeta y además aquí aquí en la tierra pues se le quiere mucho lógicamente es un poeta es un poeta es extraordinario un empresario no vale decir yo no, no sé yo no sé yo no sé ningún ejemplo no, pero pero sí yo te diría pues mejor con los clientes que nos vamos relacionando en este mundo pues hay un hay un cliente que al cual tengo mucho cariño que es que es tecnical es cliente es proveedor de fondo es un el fundador se llama Ramón Ramón tendrá no lo sé que tendrá ahora 70 años 32 años y me pasa lo mismo este empezó de cero es un grupo de empresas que es muy chulo pero sobre todo una persona que a esa edad yo me acuerdo cuando lo escucho y me dicen yo escribiendo los sábados y claro cuando escucho el tan 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 de las máquinas no sabes la ilusión que eso significa yo vuelvo a lo mismo un poco a lo mismo que decía antes es un señor anónimo que ha montado un grupo empresarial que da de comer a muchas familias y que tiene la misma ilusión que tenía cuando hablo con él siempre me dice pues si fuera más joven seríamos socios es la típica persona que a mí personalmente me sirve de inspiración entonces pues como me inspira le digo a él yo voy a decir igual algo que espero hacer raro pero por no ser muy repetitivo con otras entrevistas que igual habéis tenido yo voy a decir mi abuelo mi abuelo Manuel es de una era ya falleció hace 7-8 años era de una aldea pequeñita de Galicia ahí al lado de Arzúa que seguro que lo conocéis y empezó con prácticamente nada y llegó a tener pues 150 vacas 40-50 cerdos se compró un montón de terreno y eso lo hizo sin nada sin nada solo trabajando nadie le dejó nada nadie le prestó nada porque no tenía nada y lo hizo a base de trabajo esfuerzo y reinversión entonces a mí mi abuelo me parece un ejemplo para eso sobre todo el espíritu de sacrificio y esfuerzo sí sí sin duda buenísimo ejemplo un filósofo o pensador bueno no sé si se puede incorporar en esa categoría pero últimamente en NBI incorporamos mucho en nuestras reflexiones a Xavier Marcet que bajo punta sí se le puede meter como pensador Xavier Marcet es un señor con muchísima experiencia en el management defiende uno que ahora lo llaman más o menos humanista y pues yo creo que no hay artículo que no publique creo que publica mensualmente un artículo en la vanguardia que puntualmente todos los domingos es enviado pues yo diría que unos 50-60 personas de toda la plantilla tienen la copia que suelo enviarles con la de con la de Fernández de San Xavier Marcet todos los domingos y luego además de eso pues tiene varios libros el último es Crecer Haciendo Crecer y el anterior Esquivando la Mediocridad que no sé comparamos igual 20 o 30 copias y repartimos también entre el equipo directivo y además de todo eso este año pues el equipo directivo seis personas del equipo directivo han acudido a un curso con él entonces para nosotros es una persona es una persona de cabecera en la compañía que cuando define una empresa es una comunidad de personas con un propósito común pues dice muchas cosas y como eso pues dice muchas cosas que para nosotros sirven de reflexión permanente en la compañía para nosotros es un referente Bueno yo lo iba a decir así que sí lo iba a decir eso es bueno eso quiere decir que estamos así que diré el último que en apuro del colegio de pienso luego existo descartes descartes un sitio para comer y qué pedir en ese sitio bueno eso en el país es complicado muy complicado es complicado pero hay un sitio hay un sitio hay un sitio que me gusta mucho el Cate Sarra me gusta mucho yo voy a decir la competencia el Cate Sarra es un sitio que para los que no conozcáis es un sitio que es es un proceso en la comida tiene tres plantas tiene una planta baja donde es una bodega tiene una carta de vinos yo diría pues extraordinaria ahí se suele empezar con un poco de queso un poco de jamón y evidentemente vino pasa a la planta intermedia es donde está la comida que es la mayor duración a quien le gusta carne le gusta pescar pescado me gusta pescado tiene un pescado extraordinario y luego tienes la última hablante que es una terracita que da un mirador de biló y ahí tomas la copa pero bueno por eso es una especie de proceso místico de la comida se llama el Cate Sarra en biló yo voy a decir uno que tiene un ambiente parecido que se llama el Chacol y Simón que está en mi lado en el monte de Chanda alguna comida que hemos hecho aquí también con la gente de confianza hemos ido hasta allí cuando lo he organizado yo como es el que me gusta pues a mí me gusta de ahí y es un sitio que también hay de todo pero tiene especialidad en Chuletón y es un sitio pues está en un monte y la verdad es que es un sitio fabuloso sí, pero está cerca sí, sí de uno a otro hay poco está cerca habrá miedo que leo otro sí, sí el siguiente de una canción uy yo ya es que vuelvo a lo mismo es que yo soy muy antiguo yo soy muy antiguo yo fíjate elegiría una de los panchos una de los panchos la de contigo aprendí me recuerda mucho a mi padre y por supuesto a mi mujer pero contigo aprendí para mí es una canción que me encanta me encanta yo voy a decir que es complicado siempre decir una canción o una peli no sé cada momento tiene su cosa y hay momentos para todo yo voy a decir Entre dos mares de Platero y tú también me recuerda mucho a mi familia les apongo mucho a mis hijos les encanta y las vamos cantar casi todos los domingos una película que yo soy súper visílico sigo con mis historias antiguas yo Benú yo Benú la habré visto no sé 30 veces todavía me quedaran de ver o 30 veces más y yo voy a decir la saga de la cosa del futuro muy bien muy bien ahí y por último un videojuego y ahora Roberto va a decir eso has acertado has acertado has acertado voy a decir el primero el Pac-Man wow el Pac-Man eso era yo creo siendo sincero igual es el único jugador que he jugado sabía que ibas a decir una cosa así en plan de estas de las primeras arcaica arcaica como yo no pero no es verdad yo ese ese y luego había otro era el tenis aquella galleta que tenía yo de ahí no ahí me quedé pues yo un poco parecido porque a mí los videojuegos no me gustan no tengo con eso en casa ni pienso tener espero espero no tener que tener pero bueno por decir uno voy a decir el tetris sabía que iba a decir eso juegos vamos los primeros los primeros igual que el pom el de también con el pan la raqueta ahí arriba para abajo eso es la raqueta el ténis el pom ese fue el primer el pom se llamaba sí a esos son los que había cuando yo era joven y a esos reconozco que jugué mucho a los dos mucho a los dos pero yo ahí me quedé la gente que salió ya no no sabría decir y eso que mis hijos tienen como acaban teniendo tienen la play pero tienen la play con el fif en la vida el juego bueno pues para terminar una pregunta general sobre consejos y libros que recomendaríais a empresarios emprendedores o a gente que quiera emprender o montar su negocio que consejos serían y que libros le recomendaríais pues libros tenemos biblioteca en la compañía con lo cual yo diría varios diría el que se me hace un libro extraordinario diría un libro también para emprendedores que en mi caso fue uno de los catalizadores que provocó el montar la empresa padre rico padre pobre que no tiene nada que ver con la peli esa es un libro donde enseña el flujo del dinero volvería a elegir alguno de los de Saez Marcel que hemos dicho antes yo también elegiría cualquiera de los dos y luego hay uno que también me gusta mucho que también fue un antiguo directivo de Pepsi que era llevar a tu equipo contigo yo podría decir mucho hay otro que me encanta a mi de ventas me encanta hay uno que se llama La Biblia de las Ventas que también es de Andy Tomer que es extraordinario bueno pero esos esos que he dicho creo yo que serían los principales y como consejos pues yo creo que consejos hay pocos que dar porque los consejos aprendemos todos a golpetazos pero yo sí creo que hay un consejo cuando montas una empresa que es calcula bien tus necesidades financieras porque como nazcas justito va a durar muy poco tiempo tu aventura todos nacemos con mucho voluntarismo pero el cálculo del cash flow por eso decía lo del padre que va sobre eso el cash flow me parece que es un concepto que a veces los empresarios nos olvidamos de él y que creo que es fundamental en garantizar el dotar tu empresa cuando naces pues dices bueno pues voy a voy a considerar que no tengo ingresos durante un año por ejemplo es un ejemplo y voy a un año y con teoría me hace falta pues por lo menos dotarte de eso y cuando empiezas a hacer castigo es puf y luego pues mucha muchísima perseverancia muchísima perseverancia es el fracaso no es más que un camino es un paso en el camino para mejorar entonces yo creo que es una de las cosas que creo que ha hecho bien NAB nosotros siempre hemos pensado que si en los momentos en los momentos difíciles si hay una solución la vamos a encontrar yo creo que es una forma de pensar o de vivir entonces en NAB pensamos que si hay una solución nosotros la vamos a encontrar y si no es que no la había y como siempre la hay pues la vamos a encontrar el otro día además lo comentamos en el comité mi mujer me envió unas frases que comentamos que decían cómo ve un asiático y cómo ve un europeo entonces decía el asiático decía había dos frases decía si alguien puede hacerlo ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? y si alguien no lo ha hecho ¿por qué no voy a ser el primero? es una forma asiática de ver el trabajo y la forma quizás más española o más castiza si alguien lo puede hacer pues calaba a él y si no lo ha hecho nadie ¿por qué no voy a hacer yo? quiero decir que entonces yo te diría eso que un empresario tiene que ser de los primeros que la ilusión y la perseverancia y esa resiliencia saber que te vas a pegar dos mil golpes pero vas a encontrar la solución yo creo que sería los consejos que daría ¿no? ¿tú Javi? yo tampoco soy quien para dar muchos consejos a un empresario lo que sí creo es que cada vez más creo yo que cada vez es más difícil que montar una empresa y que te salga bien cada vez es más difícil es un reto muy duro muy complicado y a mí me parece que hay dos cosas que tienen que ser pilares una es el esfuerzo y otra es la humildad esos dos puntos son necesarios ya sea una empresa de dos trabajadores o sea una empresa de 20.000 me parece que esos son dos dos criterios que tenemos siempre siempre los pies en el suelo y tenerlos siempre presentes muy buenos consejos la verdad es que me ha encantado en general toda la entrevista y eso que ya muchas cosas la escuché hace poco en Madrid pero la verdad es un placer hablar con vosotros os agradecemos mucho que estéis aquí con nosotros dedicando vuestro tiempo a dar a conocer al grupo NBI y para terminar os cedemos el micrófono para lo que queráis pues nada simplemente daros las gracias que sabemos que tanto Paco como Adrián nos seguís y nos preguntáis cosas ya sea a través vuestro o de otros sabemos que nos seguís desde Galicia y bueno estamos también muy agradecidos y bueno gracias por este rato que nos habéis hecho la entrevista que también ha sido un placer para nosotros y bueno y esperamos para la próxima no tener que esperar tanto y nosotros lo mismo que dice Javi agradeceros y a zoolistas pequeños como vosotros pues también le dan sentido a NBI el otro día nos lo decía en una cena nos lo decía uno de los zoolistas con Javi y con Chomin buenos amigos nuestros le mandamos de aquí un abrazo sin duda Javi seguía mucho en NBI pero de Chomin nunca hemos hablado pero de Chomin decía por la forma en la que transmitís es una selección natural de vuestros zoolistas por la forma en que comunicáis hacéis una selección natural de vuestros zoolistas entonces bueno si con esta forma de transmitir de Javi y mía y de la compañía conseguimos como gente como vosotros tengáis interés pues pues es indicativo de que es el camino en el que tenemos que seguir porque para nosotros es un honor o un orgullo que gente como vosotros o Pachi o perdón Pachi o Javier pues sigáis confiando en NBI y es un poco el objetivo nuestro que ese tipo de personas confíen en nosotros sí porque esta es una empresa que piensa en todos o sea no sé si es la reflexión también comentáis vuestro casi ideólogo de cabecera pero que tiene muy en cuenta a los pequeños accionistas y eso se nota se nota se nota que también hay muchas que no que les da igual pero no es vuestro caso en absoluto más bien todo contrario con esta transparencia y esta labor mejor y trabajo que hacéis para todos muchas gracias muchas gracias por mi parte nada más que añadir hasta la próxima Adrián algo que añadir sí añade quedamos quedamos en ello en el evento de 2020 justo antes del COVID pero claro llegó el COVID y no se pudo hacer en 2019 en 2019 fue sí sí pero bueno estaba poniendo rojos ahora bueno antes todavía vale pues en 2019 tenemos que tener todavía unos pinchos ahí en el País Vasco oye cuando queráis estáis invitados estáis totalmente invitados y será un placer muy bien lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer pues a organizar y antes de 5 años esperemos ese es el plan hombre dentro de 5 años quedaremos pues para celebrar el poquito del plan muy bien Adrián algo más que añadir un acentuar pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en YouTube tus 5 estrellas en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe y siga creciendo